Este programa es irreal y grosero Las voces célebres son pobres imitaciones Y debido a su contenido nadie lo debe ver Ya cabron, hable bien Oye, oye, oye Estamos activos, estamos activos Hoy sí, mira Con el bioequivalente Bambam debajo de mí Hoy lo tenemos presente aquí en este programa Así que dale compartir que esto, mira Promete, promete, promete que la vamos a pasar de show Así que no te me cohibes ni te me aguantes Muchachos, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando? El padre azul, el padre azul Y yo soy de... El cookie monster y no soy de plazacés Hay tu galleta para comértela Hay que ponerlo en Q4K, pero Q4K de verdad Estoy lejos, estoy lejos Tengo el... Conecté el plasma 55 al celular Estoy lejos Para acabar el completito Y lo que quiero es este cantito nada más Pero estamos aquí Porque me dijeron Nos hace falta Hay alguien que cura Bambam así Gordo Fuego, yo dije Fuego, el juego Está difícil Oye Le voy a dar una pregunta a los de los comentarios Porque cuando vayamos a saludarlos Me la vayan contestando Y es ¿Ustedes desean ver el aro de Malpica? Comenta ahí en los comentarios Si deseas ver el aro de Malpica Que lleva ya como cuánto hora Y como cinco veces que nos han enseñado La pelota de aro esa Y diciendo El aro de Malpica Y que no lo tiene prendido Que si lo prende Ustedes se iluminan Así que Si quieres ver el aro de Malpica Comenta por ahí El aro siempre está prendido Oye y con nosotros El día de hoy Mira Regresó el Ojo Pródigo Seguro que sí Fuerte el aplauso ¿Qué está pasando? Qué loco Mándale un saludo a esta gente Coño Adiós Mira ahí se va a un van Ay diablo Vame Qué bajón Qué bajón Déjame para que se vean bonito Ahí dice el ari ahora Ahí dice el ari Ahí dice el ari Que estábamos fuera de posición Estábamos fuera de posición No pues Acóplate la posición Porque las posiciones son importantes también Hasta yo voy a preferir Que me pusieran el nombre De las manos de abajo Oye Mira por ahí están diciendo Que el ari está caliente No 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 Caliente está en otro De nada Yo bien claro dije Que como no llegaran al talí Le iba a decir a todo el mundo Que tú no cantas Así que Alamoso Tú no cantas Acéptalo ya Oye Estamos típicos Nosotros Mira anda La chelita Sé que chelita Maldonzo esta gente Antes de comenzar A saludar el combo Lari Mira 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 Bueno saluditos bombones Quiero enviarle Bajo presupuesto Ahora ahora ¿Qué pasó? Decía el nombre No es nombre El nombre Bueno pues saluditos A la ari Ah pero la ari es buena gente Mira nada Quiero enviarle un saludito Muy especial A la madre Que me parió Que está por ahí Yesidiana Besito Oye La escuché diciendo Que si no la saludábamos Le iba a ver arroz con dulce O arroz con andura Si la escuché A mí no A mí todos Los ochantajes Me van del sueño A mí nunca Van a hablar como quiera Yo quiero decirle algo A Sheila Sheila ¿Qué fue lo que sucedió? Que tu mamá estaba viendo un video Que enviaron Y de una explosión Cuenta Cuenta Sané De una explosión Veo la explosión Cuenta Cuenta por ahí Que pelota de vergüenza Viene mal pica Envía un video Y dice Vamos a hablar De esta noticia Entonces De esta explosión Y yo Wow Mami ve acá Vente Vamos a ver Esta noticia Y mal pica Envía Un video Ok Si hubo explosión Y todo Pero hubo otra Explosión También Y yo me quedé Yo me quedé Paralizada Yo me puse nerviosa Yo no sabía Ni que hacer Mira pero Tú nunca habías visto Esa explosión Estamos activos Estamos activos Saludos a todos Los que todos Los que jueves tras jueves Comparten este Este cutre show Así que gracias A todos los que Nos dan share Y nos ayudan a llegar Cada día más lejos Mira por ahí está Diana Lamoso Está la MVP Está la Dama de Hierro La Mamadoso Jessy Diana Quien más está por ahí Eso la repito por aquí A Carmen Que ya es de aquí De Begarta Muchos saludos Quien más tengo por ahí A María Ramos A Carlos El Chupi Así que seguimos Oye y Lebrón Martínez Que está por ahí Saludos también Seguimos bien activos Bien 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 activos Hoy con nosotros Como dije está Malpica En sustitución de Bambam Dije que cualquier cosa Que comentaran Si querían ver el aro Y también me gustaría comentar Un versus de Bambam Versus Malpica Es verdad que Malpica Está bien parecido A Cookie Monster Porque está todo azul Ahí bien extraño Pero Comenta Comenta Malpica Versus Bambam Quien tú crees que Mira le quitaron La luz de encima Mira Yo digo que Malpica Es la versión indocumentada De Bambam Hoy en día Es como el Great Value El Great Value Es como comprar Es como comprar Verdad Un Ebay Versus Wish Casi 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 Oye un saludito por ahí A Radito Sound El hombre que tiene Autotune En la consola Porque si él lo quita Los coros se desafinan Me cago en la ojo Ey ey Que eso Oye estamos activos Mira rapidito Para que sepas la que hay Vamos a estar hablando De unos cambios Que va a haber en la joda Y obviamente Vamos a estar reaccionando Y diciendo lo que pasó En el party Del Gran Talí También vamos a tener Una video reacción Al tema De Gino Ayala Y si nos sobra tiempo Un tema Que le pusimos Cuando el perico Ataca Un video que está por ahí Viral En las redes Cuando el perico Ataca a Lari Así como lo oye Hay cosas que pasan aquí Porque cuando tuve ese video Allá afuera No lo hubieran dado El mismo break Que le dieron a la persona aquí Pero tienen que pararlo Aquí un momento Sí, sí Páralo Para Ustedes 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 Ven Que mi piquito Está brilloso Verdad Esas chicas Que están por ahí Que veo a Diana Veo a la Dama de Hierro Si ustedes quieren Lucirle unos labios Así Sepsis Como los míos Tienes que comunicarte Con Amarilis Pérez Si vas a mi Facebook Va a ver unos cuantos videitos Que se los etiqueto a ella Te gustan los maquillajes Y qué sé yo qué Mira Con ellas que te tienes Que comunicar Manda 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 un besito Para tus fanáticos Un besito ahí De la fila de 16 Besito ¿Ah? Carita de papá Boquita de mamá Eso parece un culito De gallina No Lo que pasa es que Ella lo que sabe Es el dogface ¿Verdad? Che La tirate del dogface De allá De cuando tú Eras tu nena fino Uy Real G Real G Eso era cuando era Real G Que por cierto Pronto Pronto va a ver Un contenido exclusivo De De Cierta amiga Compañera Dándola hasta abajo Sin control Atacada por la lujuria El demonio Del perreo Sometida ¿Verdad? Un castigo Así que pronto Voy a estar subiendo Esos videos Pendiente a mis redes sociales Así que Esto promete Cuando ustedes vean Esos videos Ustedes van a cambiar Su forma de pinzar De esta dama Dímelo Ari Tenía que estar aquí Para el video de reacción ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso tenía que estar aquí Para el video de reacción Le estoy dando Braille Le estoy dando Braille Pero es que Cada vez me llega Más material O sea Esta muchacha Que te estoy hablando En su juventud En su juventud No fue No fue Nada de fácil Mira Ya que estamos dando Promoción Y estamos dando Pauta Este Mi gente Las gorritas De Alfa Swing Que está todo el mundo Pidiéndolas por ahí Las consiguen con Jan Printing O lo consiguen En Facebook Como Juan La Boy Esa gorrita Te quedó ready No me tienen Por meses Pidiéndome gojas A mí Que yo lo voy a mandar Para Foot Locker Exacto Oye no Pero la gorrita Quedó muy bien La gorrita Quedó chévere Y esa gorra No es ella completa No es la mallita Atrás Es lo que le llaman Gorra Troquero Esa hacha es mejor todavía Porque da menos calor Oye Seguimos bien activos Que por cierto Hay que decirlo La Ari rompió En el Gran Tal y De eso vamos a estar Hablando de ahí Porque honestamente El party se dio El amor del flower La verdad Ya la pasé Cabrón Creo que Que El negocio También obviamente Pues vio Vio los frutos Un party De siete Pares De cojones Eso vamos a estar hablando Obviamente como lo dije Vamos a hablar de la video reacción De tema de Gino Y obviamente Unos cambios Que van a haber Aquí en Jueva de Poca Que van a seguir viéndolo Poco a poco Pero obviamente Antes de Yo tengo que ir Mira A los que meten En la funda Así que Te voy a dejar Con este video por ahí Pa' que sepa Quienes son Los sponsors De nosotros Vamos allá Ahí Oye pues rapidito Rapidito Por ahí Estoy buscando aquí Rapidito Quiero irme con Mira Agradecer que siempre Nos da la mano Y nos apoya La gente de tu sitio familiar Esto está ubicado En el barrio Sabanahoyos En Vega Alta Así que En dirección Hacia el barrio Cerro Gordo Platos a la carta Pizza Cerveza bien fría Amplio estacionamiento Seguridad Así que Si estás buscando Donde comer rico Busca a esta gente Vía Facebook En tu sitio familiar Para que veas el menú De verdad Se come muy bueno Se pasa muy bien Así que Si no has probado Es momento de arrancar Dar la vuelta por ahí Y pedir Lo más que te guste Porque mira La carne frita es dura Pizza es dura El churrasco está Que ni se diga Y obviamente A uno que está con nosotros El día de hoy Que es El cutre mayor El Malpica Production Yo no sé Ni por qué Yo voy a presentar Esto Malpica Presente Tú mismo Tú tienes que practicar Claro Yo me diga Yo me diga Yo me diga Yo gandé Mi ingreso de un mes En este video Todavía Todavía debo Todavía debo Date una intro Ahí tú mismo Por lo menos ahí Que se yo Y para que yo te pago A ti Para que tú Oficiales Malpica Production Producciones musicales Eventos Películas Legalmente grabadas No te cohibas Ve a las curvitas Videoclub Donde tenemos Todos los permisos Gubernamentales Para venderte Lo que más necesitas Y quédate en sintonía Porque vamos a estar Presentando El aro De Malpica Así que seguimos Activo Me acaban de enviar Una vez Que es que me llega Material de la De la jovencita Esta y mi madre Señor Déjame no abrir Messenger Porque es que me voy A desenfocar De él De los temas principales Me están llegando acá Contenido bueno Bueno, bueno Todo lo que le estén Enviando a Chris Que tenga que ver Con esa cutlería Lo que tengo que enviar Lo ponemos aquí Porque yo no Como cuento con eso Eso Podemos hacer con eso Yo puedo sacar A la venta Un DVD Que diga Tu nena Fina 16 Gone Wild Gone Wild Exacto Desde los 15 Rompiendo Ay mi madre Esta es mi despedida Sheila se retira De las redes sociales Así que Este es el otro Te estoy enviando algo ahí Pero envié Tu nena Fina 16 La pionera Del verdadero Only Fan No, esto era Demasiado Muy honda Pibe está por ahí Pibe por favor Despierta a tu sobrina Bendición Después de esto Marino va a querer Más utilizarla Para cosméticos Porque aunque ya Madurado Hay que decirlo Pero Pero tiene un pasado Oscuro Pero oscuro Pero oscuro Más negro que Prieto De doble filo Así que Oscuro de verdad Estoy promocionando hoy Eh a doble filo Que por cierto Saben que cuando terminemos El show Marpica Rapidito se va Si vengo Para el Gran Talí Que está en el filo Y esto a las 12 de la noche Yo no sé ni para qué Yo pregunto Si Marpica vive En el Gran Talí Marpica vive allí Marpica va todos los días En el Gran Talí Oye pues antes de arrancar Ya tenemos el sponsor Vamos con los anuncios Rapidito por ahí Así que vamos a buscarlo Porque yo quiero decirte Que es lo que hay Es lo que hay en la calle Así que Deja para ver un flyer Aquí envió El señor Al gran pibe Lichus De Sin Pueblos en la Lengua Que también está por ahí Así es muy Muy rapidito Muy rapidito Mira que recordándote Que todos los lunes Aunque no esté con nosotros Que eso vamos a hablar más adelante De la razón por la cual no está Todos los lunes en secuencia Con DJ Bambam Ya tú sabes En vivo A las 7 de la noche Hora de Puerto Torro Así que si estás por la zona Pendiente Conéctate en live Para que estés activo Con DJ Bambam Tocando la mejor música Caramba Que raro me siento Que raro me siento Brincando De lunes A miércoles Siento que me falta algo ahí Pero De Pues Me siento extraño Me siento extraño Pero hay que brincar Pues mira Martes No sé qué hay No sé qué habrá Pero Ponlo en los comentarios Ahí para hacer una buena pregunta De qué tenemos aquí Qué habrá Pero Los miércoles Tenemos a la gente Sin pelos en la lengua El mal necesario Que tanto te gusta Ya tú sabes Así que mira Poniendo a la gente Derechita Así que Ya tú sabes Que todos los miércoles La gente sin pelos En la lengua A las 8pm Hora de Puerto Torro Y todos los jueves Ya tú sabes Jodadipodcast Obviamente Live Aquí en mi fanpage Quiero estar viendo ahora Si no has dado like A este fanpage Recuerda darle like Porque mira Todos los jueves Vamos en vivo Con los temas más trending Con música Con opiniones Con descarga Con lo que sea Venimos Siempre ya tú sabes Bien full Y sin fantasmeo Y obviamente Pues me voy con los míos Recordando que el viernes Voy a estar En Dímelo Espolval Ya tú sabes Donde se guaya la papaya Y de eso no hay falla Así que Estamos sumamente activos Recuerda que el viernes Digo presente En Dímelo Espolval Y sábado Tengo un parísito de Halloween Allí con la gente De la placita Donde van a estar dando Un premio Una caja de cerveza Al mejor disfraz Así que no te puedes perder eso Sábado 30 A las 7pm Esto es Carioqui Night Así que si quieres cantar Y estás por ahí vacilando Date la vuelta Que mira Te puedes ganar Una cajita de cerveza Si el disfraz tuyo Es el más duro Y esto me lo envió Mira Nada más y nada menos Que uno de los sponsors Y ahora sí malpica Yo quiero que tú hagas de esto Porque ya yo te promocione Tu video Pero ahora tú háblame De este pari Yo te quiero escuchar En esa voz El debut de Gino Ayala Y va a bajar Directamente de Puerto Rico Impacto Latino Que son los papás de él Van para allá Yo iba a ir para allá Lo que pasa Que el vuelve Era con escala Muchos revolutos Tengo compromiso El dominio Con Joe Sander Y si me va a ser difícil Pues hacer las dos cosas A la vez Y pues No puedo viajar para allá Pero yo quería ir En verdad No sé ni dónde Ya lo voy a hacer Porque el flyer lo dice Porque tal vez Está muy chiquita Oye Número Ayala Oye Parando un momento Esto aquí Larry ¿Te convenció Malpica O Bambarlo Hacia mejor? No, mamá Es un duro en eso Yo jamás voy a poder Primero Primero que llorar No voy a ir para el carajo No puedo hacer eso No puedo hacer eso Ya me Ya me Mira Malpica Desde que estás aquí A meter las patas Tres veces Ediste algo De rellenar un boquete Si llego Te voy a ver en esta Pero sigues fallando Con el parabro Te voy a partir Después te voy a preguntar ¿Qué boquete tú quieres Que te rellenen? O yo no sé qué Estoy diciendo Que no puedes rellenar El boquete de Bambar O sea Que tú no puedes rellenar El boquete de Bambar No viste Haciendo leña Del árbol caído Como él no está aquí Ahora todo el mundo Está vaciando con él Oye Y hablando De nuestro De nuestro DJ en Bambar Mira Este sábado también El bastayo Tú sabes Mirna's Kitchen Y Tripoint Bowling Presenta Halloween Party Esto es mixeado By DJ Bambar Sábado 30 Así que no te puedes perder Esto mira Este sábado Bambar la monta En Bowling Bar Grill Y Sport Bar Ya tú sabes Que si Está empujando Para que no le quede En el boquete Es que ese flyer Tenía que meter miedo Supone que Está metiendo miedo Ahí Y Obviamente Tengo el party De nuestro colega Así que Larry Háblame esto Bien detallado Papi Ya lo sabes Mi gente La manada Regresa a Florida Pero regresamos Para la corrida De Gobirao En Twister Latin Lounge Así que este domingo 31 de octubre Seguirán De Halloween Desde tempranito La manada favorita Del pueblo Coño Oye Oye Estamos activos Seguro que si Se me acabaron Los fucking Anuncios Ahora vamos A los temas Al trending Falta uno Falta uno Es más importante El de mí ¿Dónde está? Ah Es que tu hijo Lo tengo acá Así que vamos Rapidito Pues mira Ya que el hombre Espérate Espérate Que ahora soy yo Que te va a correr Como el de tu hijo Que tengo acá ¿Qué es eso? El de tu hijo Que tengo En la computadora Papi El Gran Talí En verdad ¿Sabes qué? Malpica Tú eres parte De Gran Talí Yo necesito Que si tú quieres Tanto a esta gente A él Y todo Yo creo que tú Te voy a decir No No vengas con tu Oye Quiero que le metas Sazón a esto Con flow Como si fuera Tú sabes El de deportes En vivo No Así no Este domingo A las tres y media Se va a presentar Joe Sander Con su grupo Talento Extremo Hasta las Seis y media Siete El día de Halloween Eso va a estar bueno Va a hacer la vuelta Para allá Y después a las siete Empieza el grupo Por encima Que esa promo Pues no la tengo Pero si va para allá Joe Sander Y por encima El dominio En el Gran Talí Oye Y Joe Sander Tú sabes que va a ir A meter terror Ese día Así que Yo tengo un disfraz De él Lo que pasa es que Si él no me autoriza Yo no me atrevo A enviarle Para que lo suba Bueno Cualquier cosita Tienen que Ahora mismo Que me está manejando Eso el señor Larry Si va por ahí Que me autoriza O que él mismo Se lo envía a Larry Cuando él se disfrazó De Tomás Sí Pero ¿De qué? ¿De qué? Yo me acuerdo de eso Con otro más De allí en Naranjito ¿Cómo que se llamaba? Sí Yo me acuerdo de eso Bueno Una vez saldado No Eso no es nada malo Disfrazarse de algunas cosas En Halloween Yo nunca me he disfrazado En Halloween ¿Verdad? No Tú te disfrazaste De Yarl Hace tiempo atrás Pero Nunca me he disfrazado De otra cosa ¿Verdad? Que yo me acuerdo De los documentos Que me han filtrado Por ahí Tengo que verificar Si hay alguna Una cosa Que diga lo contrario Oye Yo Yo lo que le voy a decir A ustedes A los muchachos Que están aquí Y a los que están En los comentarios No beban No beban Nunca beban Si ustedes no saben beber Si ustedes no tienen Un control de alcohol No beban Porque van a terminar Cayéndose Durmiéndose Chupando dedos Porque la turca Es tan violenta Si usted no tiene calle En su ADN No beban No beban Porque entonces Después lo que hace Es despierta a los vecinos Con el alboroto Se está cayendo Encima de zafacones Se queda dormida En la cocina Encima Hay gente que llena A la casa Y se tiran De los sofás A dormir Y las parejas Tienen que quitarle Los zapatos Más respeto Más respeto No hablemos No te eches de cristal Cuando uno está casado Ya las mujeres Tienen ese compromiso Con nosotros Las parejas Ya cuando uno está casado Es diferente Pero cuando uno está soltero No Uno puede Incluso Déjame decirte Que por culpa de Y vuelvo a recalco aquí Si usted es serio Y decente Y usted tiene respeto No se meta Opus Launch Un lunes con doble filo Eso De verdad que ayer Muy salvaje No vaya para allí Mira yo me tuve que tirar Mucho pepeo Mucho pepeo Yo tuve que tirar Me hora y media En la ducha Pensando que no iba a sobrevivir De la que cogí Con el cabrón de Malpica Porque mira que Nos dimos para 500 Pero nos dimos para 500 Nos dimos Chop Chop No Como 5 o 6 boques Dos hookas Los otros no se puede decir En televisión De corazón De corazón No vaya No vaya No vaya Lo único que te puedo decir Es que son de 5 Nos dimos Papi mira ese tubo Tan jalcoroso Que Bambán se mete Hasta mezclarito Bambán le dio Un breve al día Y se metió a mezclar Y a lo loco Allí no importaba Un carajo Eso A lo loco Por cierto Mezcló muy bien Mezcló muy bien Y Bambán ahí Montándola Y yo le gozo Y le digo Y se chita Para allá Y Allí se han ido a las 12 Se han ido a las 12 Y nos fuimos a las 1 y 15 Nos fuimos a darles Verdad No pero gracias como quiera La administración Dos por lunch La pasamos Bien chévere La gente doble filo Tremendo party Tremendo party Tremendo party Bueno Vamos Vamos rapidito Vamos rapidito Verdad A lo que Había puesto Que eran los temas Que quería tocar Y uno de ellos Sería el El cambio de la joda Obviamente Pues estábamos Hablando Porque como ya saben Bambán Por ahora Porque no se sabe Si va a ser fijo Hablé con Larry Y parece que va Según más o menos Lo que tenemos En tradición Puede ser que sea Bastante fijo So nada Bambán consigue un guiso Los jueves Está tocando Voy a ver si Después me envío Un frail de esos Para saber Los detalles bien chéveres Pero está tocando Creo que comenzaba hoy Y va a estar todos los jueves Tocando Así que no puede estar presente Obviamente yo digo Verdad No quería Darlo fijo Porque Pues a veces los jueves Por lo menos en PR Si no es un lugar Así bien Bien tradicional Que sea el área metro Pues siempre son flojitos Y a veces puede consistir En que te vas un jueves Te dan uno libre Y sucesivamente Pero creo que Larry Llegó a una conclusión En que puede ser bastante fijo So por ahora Pues Bambán no va a salir Obviamente también Es excusa de Larry Porque no supe de Larry Dentro de toda la semana Más que hasta en el party Pero pensé que Larry Tiene un trabajo bueno No que Larry También tiene un trabajo Larry tiene un trabajo Nuevo Que está consumiendo Bastante tiempo Que incluso Larry Me dijo ahorita Que tú saliste ¿A qué hora saliste ayer? A las 8 O sea que el trabajo está Oye y aquí estamos Esto es un hobby Esto es diversión Pero obviamente Si hay una oportunidad De dinero La vamos a tomar Porque es parte de Obviamente Pues estamos Para llevar el pan A nuestra casa Yo por eso obviamente Dije Si Larry no sale hoy Pues lo voy a excusar Hasta que él consiga un breve O algo Pero como sé que el trabajo Es nuevo Obviamente pues Está demandando más horas Más horas Y equivalente a más dinero Es equivalente Que se le puede Prestar a Larry Porque tiene de sobra Así que Así que Si ustedes ven Que Larry No sale mucho En la joda Es el momento De pedir Porque está metido 24-7 Ven a trabajando Eso no Facturando Yo no le voy a pagar Me he empezado Larry me gustaría Tener una estadía Un hotel En el Mario No es muy caro Vamos a hablar pronto Porque hay una girita Por ahí para Massachusetts Así me gusta Puñeta Guiso Guiso Todo el tiempo Esa es la actitud Para eso estamos Puñeta Y mañana voy Para el área A preguntar también Para las festas Pero ven acá Estamos en vivo aquí Hay 20 personas viendo Y van a estar atirándote Como si fueran viejas chismosas Ya hablaron Suerte aunque sea Una posibilidad O que es por lo menos Duro Mañana voy Para la guaguita de Miguel A cuadrar a ver Para la próxima gira Del área en Puerto Rico Para volver a la guaguita de Miguel Duro Duro Y mañana El colaborador De nosotros Está en Springfield Massachusetts Cotizando la tercera actividad Para la próxima gira De Massachusetts Que ya hay dos confirmados Es el que se abraza El que se abraza El que se abraza Me alegro un montón Me alegro un montón Porque como Larry y yo hablábamos En el party Voy a poner rica para ahora Porque ahora voy a brincar Ese tema Ya que vemos Que esto dio fruto Y en verdad Fue bien bueno Como siempre digo A todo el mundo Yo no tengo oído De conocedor de música Yo siempre digo Mi opinión De consumidor Yo Minions Pero en la raza Peracita Porque eran todos iguales Como los Minions Pero eran Peracita De diferentes tamaños Eran como los Los Peraminions Exacto Porque es que Peracita me enseñó Un montón de gente Que era igual a él Era igual Todo el mundo Era igual a él Allí lo único Allí lo único Diferente Era la muchacha Pero todos Los que eran Peracitas Eran iguales Aquellos Los tamaños Y qué sé yo Cambiaban Es verdad Es verdad Porque yo vi una foto Y todos Se parecen Todos Todo Dime ¿Qué vas a decir? Tú coges Tú coges Una foto Tú pones una fila De palitos De Timbal Estos Todos son Peracitas Todos son Peracitas Pero lo más brutal Es que todo ese combo De los Perazas Llegó antes Que el sonido Es verdad Yo estuve Yo estuve Esa gente Sí que vacilaron Bebieron Bailaron Gritaron Gozaron Hicieron de todo Bueno Prácticamente Y se fueron casi Casi cuando empezaron A recoger el sonido También Antes de seguir hablando ¿Verdad? Para los que a lo mejor No han visto Lo que es un recap Le voy a hacer recap Que lo grabó Héctor Alvarez El Pachá De lo que fue El party del tal Donde estuvo presente Alfa Swing Estuvo presente La clave con Swing DJ Bambam Y este servidor Así que te voy a hacer Eso por ahí Van a ver muchos Perazas de diferentes Camisas No es que son Los diferentes perazas Pero no es el mismo Hay uno nada más Que es el peracita Que es el que rompe timbal Pero los otros Tú decís Pero es que tengo dudas No sé quién es quién Todos nos confundimos Tú me imaginas Que ellos allá en Puerto Rico Vayan por ahí Y digan Adiós mira El rompe timbal No, no Se están golando Lo puedes ver con Enrica Checate esto Para que vean Lo que sucedió Ese dominguito Margarita es nombre Oye Checate Me gusta Me gusta Es amor Es el movimiento Es el álito Cuando el control Quiero que hagan paso Que vengo dando mucho temor Mueve la cintura Pecho con pecho Que así es mejor Y de pecho Quiero que tú te muevas Así Porque tu pareja Merejo hermano Los traigo aquí Rigo tropical Es el territorio Y es para ti Para provocar A los mochilleros Que hablan de mí Y después Yo quiero que tu bailes Menealo Un poquito Menealo Oye ahí vieron los logos De los que hicieron posible Ese mega party Porque es un mega party Yo obviamente Como dije a Larry Hablé con Larry Y lo felicité Me gustó mucho Yo la pasé bien Mi esposa fue También la pasó bien Bailamos Perrearon Yo creo que uno de los mejores Que la pasó No sé si Larry tuvo Porque yo no sé Ni cuándo pasó eso Uno de los mejores Que la pasó Fue José Mambo Que yo no sé Si Malpica También notó eso Que lo tiraron Hasta en una silla Le perrearon Eso fue Un descojón De party Pero dijo presente Obviamente Apareció Francisco Javier Apareció obviamente Jamilet Apareció Gian Fueron tanta gente Que se sintió tan lindo Como que ese apoyo De vernos allí Machito Conga Que tuve la oportunidad De conocerlo por primera vez Porque yo no había conocido a Machito Estaba por ahí Saquiel También estaba por ahí En el centro Yo hablaba de Tancur Gian Misabel de la nueva banda Dale y de aquí para allá José Salgado También estaba por ahí Que terminó Trepa en una silla También Cuando yo estaba tocando Digo Ya diablo Que es loco Trepa en una silla Y cuando miro De aquel loco De la camisa blanca Se trepojo Y yo dije Ah diablo Te estás descontrolando Aquí ¿Qué por cierto? Después Ni dijo Javier Tuvo también Carlos Carlos El chupi El chupi Dijo presente Todo el día Todo el día Tengo bastante tiempo Allí Joe Sander Llegó allí Glory Sí El peluche El peluche La dama de hierro También estuvo por allí Diciendo presente El hierro La dama también No me gusta decirlo a GB Se escucha como Jaro Oye Pero nada Yo en verdad Obviamente Dije mi sentir Y hablé con Larry Pero yo creo que Malpica Que fue parte De los que se encargó De este regulo Exacto Por eso quiero que tú digas Porque tú fuiste El que viste La nómina El que tuviste Detrás El que habló con Ernie Yo quiero que tú digas Lindo Y esto es tuyo Es un gobierno Mira yo Yo no soy músico Yo soy músico Un carajo Si escucho Y he tocado Vacilando Con Dolefira Así Parle veces Conga Guido Y jodiendo Y qué sé yo Y quería aprender Parle cositas Y yo mismo Sí Yo voy al grupo Tocando Lo más que importó Que el grupo Fue a tocar Entretener a la gente A vacilar Todo el mundo Fue a bailar Todo el mundo Fue a beber A joder Allí eso no era Objetivo Secuencia De estar pendiente Que si todo iba Si ese grupo Iba a tocar Mejor que la clave O si va a tocar Mejor que cualquier otro Si es verdad Es un grupo Que viene de afuera Que es para que De una buena presentación Como quiera Larry le metió mano María cantó Super En la madre Mucha gente Estaba contenta Con María Viéndola cantando Preguntando por ella De dónde era ella Dónde había salido Esto y lo otro Porque había gente Que no sabía Mucha así De grupo Ahí según Fueron amigos Y familiares Fueron clientes Que van siempre Al talí Mucha gente Que van allá Por la música Este Y la gracia Porque Yo mismo Cuando Tomando el tema Del conguero Que se joda Tenía que decirlo ya Cuando dijeron No Que tocando Harry Él toca como Jaro Como diferente Pero no En el mereño Toca bien Y yo dije Que se joda Mira la gente Están brincando Están bailando Están gozando Esto es mierda El que voy a criticar Porque ahí Eso no era Un concurso Ahí no se estaba Compitiendo con nadie Este Y ellos fueron A tocarle corazón Porque a toda Toda esa gente Esa familia A todas les gusta La música Y después yo vi Hasta por la noche Una señora Tomando Guira Que tocaba hasta mejor Que otros muchachos Que yo he visto En diferentes grupos Y mira Después que al dueño Le gustara Al público Le gustó Lo que estuvieron allí A mí y todo Que se joda Los que están criticando Hablando mierda Como siempre Si dieron como quiera Hablaron mierda Como quiera también De peracita Cabrones Él va a seguir tocando así Y no va a dejarle tocar así Porque a ustedes no les guste Digan que toca loco Digan que cabrón Que se joda Él se joda el choco así Y él es feliz tocando así Y va a seguir tocando así No le gusta Pero no lo miren No hablan mierda Y vaya a ser percarado Eso que quiere decir Palabras del cutre mayor Oye Antes de dejar a Sheila Porque no sé si Larry Ha podido tener un poco De comunicación Con Malpica Sabes que nosotros fuimos El lunes Para el Gran Talé Fuimos el lunes Y obviamente pues Hablamos Tocamos temas Hablamos Malpica Te quiero hacer una pregunta Para que se la consente A Larry Obviamente ¿Cómo le pareció? ¿Cómo le fue a Ernie? ¿O qué opinión Ernie le dio Del evento? Que Ernie es el dueño Del Gran Talé Él me lo dijo Él me dijo Me lo hace Dios bueno Él le gustó Y no le gustó mucho El discotequeo Porque ese negocio El ambiente Es más Persecuencia Tú sabes Y cuando él Ve el tipo El tipo de monstruo Que nosotros creamos Allí De la discoteca El mundo Pequeando En lo oscuro Esto y lo otro Pero la culpa Porque él fue Que acabó la luz Y cuando Apagó la luz Él mismo le decía Al cliente No se acostumbra Que este Y el mundo Y el mundo Ha hecho vacilarnos Y gracias a ese Ahí no hubo problema De nada No hubo pelea No hubo mirada Mal Que uno sepa Por lo menos Ahí nunca pasó nada Estuvo bien Según lo que se invirtió Se recuperó ¿Sabes qué es lo que importa? Que se dé bueno el baile Y por eso Cuando se le hace Se le hace acercamiento Para En otra ocasión Porque tampoco Se le va a traer La semana que viene Pues Podemos hacer otra cosa No seguro El grupo estuvo bueno Y pues Cualquier cosa Me dejan saber Que inventamos Y eso es lo que importa Eso es lo que importa Las críticas Las músicas De esto Métenselas por culo Lo que importa Es sentirle al dueño Y que a la gente le guste Más nada Oye honestamente Chelita Algo de los likes Que tuviste De De todo lo que fue El evento Del domingo 24 Bueno Obviamente No estuve Allí presencial Pero si vi En las redes sociales Vi muchos videos De todo el mundo Vi como todo el mundo Se lo gozaba Este Obviamente No puedo hacer Ninguna crítica Ni nada De lo que ya se ha hablado En cuestión de sonidos Y que se yo Porque yo De esas cosas No sé Y no Como que no tengo Mucho interés Por saber de esas cosas Pero me encantó Ver como todo el mundo Se grababa bailando Vi Las personas De los grupos De Guajira Como se lo estaban gozando Como bailaban Este La gente cantando Bueno Yo vi que todo el mundo Se lo gozó Y yo acá Viendo los likes Yo también me lo gozé Y me encantó ver ¿Verdad? Lo que Lo que pude apreciar Por la red Te imaginabas Perreando allí Y en cuestión Estoy hablando De lo que En cuestión A lo de El grupo De nuestro amigo Lari Alfa Swing Y Este La clave Ahora vamos Para el perreo Coño Lo tengo que decir Yo decía Pero ¿Por qué Yo no estoy Allí bailando El doble paso Mentira No Te hubieras trepado En una silla También ¿Tú? Ay feliz De la vida Me hubiera trepado En una silla Y mentira Lo sabemos Yo me imaginé Yo me imaginé Yo pejeando Al lado de esa columna De verdad Que Se puso intenso La cosa Se puso intenso De verdad Aquí públicamente Quiero felicitar A nuestro amigo Lari Que de verdad A Cajiba De verdad Me encantó Lo que vi Estoy súper contenta De que Atrás ¿Cómo es? A consecuencia De eso Están llegando Muchas cositas más Sigue así Sigue para adelante No te desenfoques Van a ver Lombrices Yo le digo A las personas Que comentan Cosas negativas En las redes sociales Yo le digo Lombrices digitales Y si A las lombrices presenciales Tú no les haces caso A las lombrices digitales Tampoco Olvídate de eso Sigue así Lo importante Es que mira Las consecuencias Vi también A A Cri A Bambam Este Como lo metieron Sólido Ahí Que todo el mundo Empezó A gozar Gozoso Lo disfrutó Sigue así Me encantó Lo que vi De Chris Me encantó Lo que vi De Bambam Malpica También Me quitó El sombrero Ante Malpica De verdad De verdad De verdad Se lo está comiendo Malpica Por bendito Ese señor Malpica Baja el volumen Que tienes Allá En ese lado Maricón Es que Comiéntelo Como lo puede ver Lo que a veces Que le veía Es que Pero para finalizar Malpica Pero para finalizar Malpica Malpica De verdad De corazón Te la estás comiendo Ayudando A verdad A la gente Que has podido ayudar De verdad Que me encanta Y me quito el sombrero Oye Antes de dejar A la palabra Lari Volviendo a los que critiquen Pero la realidad Es que hay que decirlo Las fechas que te caigan De aquí en adelante En PR Te las ganaste No hay discusión Esto no es que Alguien está metiendo cucharas Que te las ganaste Mucha gente lo dijo Tuviste palabras De José Mambo Que yo no voy a indagar ahí Pero quiero que tú indagas Que tú lo dijiste Si quieres hablar un poquito más Pero las fechas Te las ganaste No hay No hay excusa para eso Así que Dejo por eso Señor Lari Si quieres decir Unas palabritas más Yo por lo menos Lo que dije En el live que hice El martes temprano Yo pues me sostengo Yo la pasé cabrón Yo me lo disfruté Y yo fui con los ánimos De vacilar Y disfrutar Y fue tanto lo que disfruté Que todavía hoy Estoy pidiendo un hígado prestado Porque el mío Se lastimó completo Este fin de semana Así que Yo la pasé súper cabrón Estoy contento Con el apoyo Y de las críticas Pues a mí ya Eso no me afecta Porque como quiera Que sea van a criticar Oye Tengo por ahí A DJ Bambam Haga lo que haga Como quiera La gente va a criticar Ahora mismo Siempre van a encontrarlo Siempre Oye Podría ser un guidero Perfecto Un conguero perfecto Como los Maestros perfectos De la academia De la música De los más que saben Los más que tocan Los que no se han equivocado Nunca Pues Se vayan para el carajo Las críticas Tú tienes dos maneras De cogerlas Las coges agresivas Las coges para prender Y ya está Conmigo no hay cráneo Y eso Tengo vía telefónica Bambam No sé para qué me llamo Bambam Dímelo Saludos familia ¿Cómo están ustedes muchachos? Que es Chris Sheila Partica Y Larry Buenas noches familia Espero que estén bien Vamos rey Pero familia Estoy llamando ¿Verdad? Estoy llamando Porque estoy escuchando Así rapidito Y quería entrar Para este tema Es específico Porque quiero Seguir exhortando A Larry A la manada Al Pacín Que sigan trabajando Como están trabajando Las críticas Siempre van a llover Creo que Está demostrado Los videos Está demostrado Como aquí se pasó Quiero darle las gracias Primeramente a Martica Que hace posible esto Y a él Que es la persona Que me lleva Para saber A Martica Me lleva a Puerto Rico Yo creo que Allí rompimos Unos esquemas Nunca se había dado Un party De esa manera Que tengamos Secuencia Y dos DJ A otro lado Y el salón Que adentro Tanto como fuera Se pasara tan brutal Larry Sigue haciendo Lo que estás haciendo Papi Te quiero mucho Bendiciones Palpica No te quites Caballito Gracias por las oportunidades Que tú das Aún como dicen muchos Que tú no eres promotor Ni nada Para hacer un trabajo Mucho mejor Que un promotor En verdad Tiene mis respetos Chris rompió Y obviamente Que estoy contigo Que estoy contigo En todo esto Sabes que siempre Voy a estar ahí Es un honor Haber compartido Esa tarina Y romperla Como la rompimos Y Martica Gracias por las oportunidades Martica Me hizo Me hizo vivir Algo que yo no vivía Hacía muchos años Y es Cuando me criaba Con mis amigos Y ¿Verdad? Y se iba La luz El agua Estas elecciones Nosotros hicimos Unas cosas Que solamente En esos momentos Especiales Pasan Y Martica Mientras vivir En ese momento Espérate 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 No había No había Gente en los comentarios No había luz Ni agua Yo creo que ustedes Comenten cosas Que se hacen Cuando no hay luz Ni agua En la comunidad Como esa chicha Como esa chicha Como por ejemplo Como por ejemplo En el live Que nosotros Estábamos haciendo En la piscina Cuando nosotros Terminamos el live Nos esperamos Que no había agua No había agua Y obviamente No había agua Y afuera Ahí en el aire libre O sea que Bambá es el responsable De que el aro De Malpica Está prendido ¿Desde qué? Que Malpica Está odiando Con un aro Que está prendido Un aro Y de Malpica Dice que nunca Le has visto El aro prendido El aro está pagado Chabrón Está pagado Mira pero yo pregunto Ahí no jugaron No jugaron Con un helicóptero No 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 Pero mira Pero sin embargo Fuimos ingeniosos Y obviamente No nos costó más remedio Que coger agua De la piscina Coger un A la parte de afuera De la piscina Y bañarnos Humildemente Brother Pero te bañaste Tú solo Malpica te baño A ti Tú bañaste Malpica ¿Cómo fue? Vamos los dos juntos Vamos los dos juntos Nos bañamos los dos juntos Uno al lado del otro Allí Bastilando Como si fuéramos Hermanos De toda la vida Que lo somos Porque verdad Para mí Malpica lo es Y en verdad Eso fue algo Que me hizo vivir Mi infancia Cuando se iba a la luz Y había racionamiento Que había que bañarte A ti Que se ponía A la piscina Agua de piscina Jabón Báñate Más más antes que te vayas ¿Quién le tiraba el chorro a quién? No, no Cajaco Él se tiraba 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 Yo imagino Yo imagino Que tú le tuviste que haber cogido Por lo menos un rolo Eso de pintar Para llevarle la espalda Malpica Muchos veces A más no te vas a tardar Como siete horas Cabrón Es que como quiere que sea Un jabón No da para esta espalda No, ese es un doctor mecánico Y dejarlo que un jato Para echarle agua Mira, pero Pero hablando Hablando de ese tema Yo vi un estado por ahí De Malpica Que dijo Que estaba gozando Con unos jaboncitos Bueno, Bambán Te dejo papi Que no te voy a buscar un problema Los quiero mucho Familia Bendiciones a todos Chelita Cuídate mi amor Que usted cuide Daria Tú sabes papi Cuenta conmigo siempre Malpica Cuenta conmigo A Ernie Cuenta conmigo A Jova De la clave con fin Estoy a la disposición de ustedes La pasamos bien Con doble ciclo Alguien por ahí Perdió la chaveta Y le tenemos que después Arrastrarlo Pero eso es que Eso después que lo digan A ellos allá Malpica se puso Ahora Te quiero Cuídate Interesante Te veo papá Te veo Y saludo Saludo el video Saludo el video De la nena Fina 16 Oye Te veo papi Te veo Yo no tengo El video Me cago en el lado Oye se pide Está caliente Eso es Bambán En Villa Telefónica Tuvieron a Bambán Ahí así que Ahora si sigo Sigo por ahí No hay video No hay video Yo voy a ver si hago Un especial Un live especial De La historia O el documental De Ratiushka La nena del case Ay Amor en el caserío Amor en el caserío Yo tengo una foto De la nena del case Ponla Ponla ¿Tienes puesta ahí Para soltarla? No No Para no hablar De tema Para darle un poquito De esa sombra No Eh 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 Chau 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 Baby Pero tienes que ver Primero ponla tú Para ver la reacción De Sheila Y luego yo te pongo A ti en primer plano Que nadie la está viendo Ahora mismo Que a Sheila A ver Mire Mire la reacción De Sheila Pendiente Cuando Sheila Pueda ver la foto Solamente la estamos viendo Nosotros Ok Ok Lari Apagame un momento Ahí entonces Que está fuera de la foto Eh Que dice el público Deja por ahí tus comentarios Ya vino la cara de Sheila Eh Se le fue la sonrisa Eh La foto es filtrada Filtrada Foto 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 Eh Tenía como un look ¿Verdad? Como 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 Bon Jovi Después de un concierto No Eso era Este Es como si Selena Hubiera vivido En el caserío En vez de En California Bueno Antes de ir A lo que es El video Reacción Yo creo que Podemos poner Ponla Ponla Un poquito Para el público Fuerte el aplauso Para lo que vamos a acabar De ver de Sheila Así que Eh Diablo Wey Esa que viene ahí La rubia La rubia es mi madre Mi santa madre Parecen hermanas Eso Anda el diablo Sheila Y la otra pues ¿Quién es la de la camisa colorada? Yo G4L Se ve interesante Como cambia el tiempo Yo creo que yo no puedo hacer esa cara Deja ver Si todavía te sabe Porque eso Eso está en el ADN Oye Ahí tenemos todavía Las cutrillerías De Sheila Cuando era Tu nena Fichu Que era fanática Que por cierto Pero voy a dar un dato Personal de Sheila Yo le voy a decir una cosa Sheila fue fanática De Ñengo Flow Para que sepan Para que sepan Eso es para que Para que vayan entrando En calor De lo que yo tengo guardado Aquí El documental Que va a ser Amor en el caserío 2 Andaba Andaba en Chiqueta Yo en el Comedia Para que ustedes sepan De todos los artistas Sheila era fanática De Ñengo Flow Ustedes se podrían imaginar Entonces El comportamiento De la damisela Que tenemos aquí nosotros hoy Sheila ¿Qué quiere decir A este público Que a lo mejor Va a dejar de seguirte Desde hoy para abajo O te mira De otra forma diferente No mira Yo les voy a decir una cosa Esa que vieron ahí Es mi santa madre Así que A los títeres Que están por ahí No vengan a estar Vaya, vaya, vaya Vamos a dar la chelita Quieta Yo tengo una madre Hermosa Vamos a dar la chelita Quieta Que tenemos más Poco a poco Vamos a ir soltando El pasado oscuro De nuestra amiga Sheila En sus diferentes hazañas Cuando era una Real G for life ¿Están listos de hablar Todavía esa frase Esta de Sheila Real G for life Te sale ¿Cómo es que tú la decías Cuando tienes 16 años Antes de irnos al video De reacción No, vamos con el video De reacción Por favor Oye Vamos allá Vamos allá Con el video de reacción Bailamos a hablar Del tema nuevo De Gino Chequate esto Extraño Más diciendo Video reacción Hace falta Hace falta Es la Y yo no lo voy a hacer Porque después lo digo Oye, estamos aquí Yo te voy a decir algo Tú llenas más espacio Que Bambam Sí De cuerpo sí Ahora mismo Mira, estos cuadritos El más cabrón que se verás tú No, no, no El que más grande se ve El cabrón Oye, pues mira Mucha gente a lo mejor ¿Verdad? Quiero especificar Por qué tomé El tema de Gino Obviamente no lo había Escrito a Gino Porque yo siempre dije Que parte de las cosas Que yo quería hacer Era Pues Decir como halagar ¿No? Halagar el buen trabajo De los músicos Que están haciendo Y escuché el tema de Gino Me gustó Me gusta Y siempre hago paréntesis Y digo Voy a sacar un espacio Aunque tal vez A lo mejor Muchas personas me llaman Y yo siempre lo recalqué Y dije Yo No cobro, ¿verdad? No voy a cobrar Si veo algo que me gusta Y veo alguien que está tratando De sacar un tema adelante Y lo hace bien Pues va a tener Va a tener un espacio En la joda Y obviamente Gino no fue la excepción Obviamente me gustó el tema Que lo van a ver a continuación Así que voy bajando La música Para poner el tema nuevo Que está en promoción De Gino Así que Chequesen esto ¿De qué te quejas Si me conociste así? Un hombre Mujeriego Y de la calle No entiendo Cómo quieres Que yo caiga Si el vuelto ha sido No lo interesa Nadie ¿Por qué te quejas? Si así fue que yo te enamoré Si así lo quiso Dios Que yo probara tu boca Perdóname No es mi intención Hacerte sentir mal Tu mujeriego Y nadie me va a cambiar No me pidas Ni que cambie No, no, no Porque yo siempre en la calle Ay, ay, ay Siempre me hizo mis errores No, no, no Pero yo no viento a nadie Ni no me pidas que cambie No, no, no Porque yo siempre en la calle Ay, ay, ay Tu navidad no ha nacido No, no, no La que a mí me va a cambiar X-Promotion Luminosa Intellectal Music Dímelo Moisés 00692 Venga, este en la casa La mano dura Dímelo Las mujeres han sido mi perdición Y el que ha cumplido Y yo nunca no hemos llevado bien Y entiendo que ese es mi gran problema Que las mujeres son mi pena y mi condena Porque te quedas Y así fue que yo te enamoré Que así lo quiso Dios que yo probara tu boca Perdóname No es mi intención Hacerte sentir mal Tu mujer y ego Nadie me va a cambiar Y no me pidas ni que cambie No, no, no Porque yo siempre en la calle Ay, ay, ay Siempre a mí con mis errores No, no, no Pero yo no ofendo a nadie Y no me pidas que cambie No, no, no Porque yo siempre en la calle Ay, ay, ay Todavía no ha nacido No, no, no La que a mí me va a cambiar No me pidas ni que cambie No, no, no Porque yo siempre en la calle Ay, ay, ay Siempre a mí con mis errores No, no, no Pero yo no ofendo a nadie Y no me pidas que cambie No, no, no Porque yo siempre en la calle Ay, ay, ay Siempre a mí con mis errores No, no, no La que a mí me va a cambiar Oye Durísimo Bachatita Rica, rica Por ahí está Gino Gino, saludo Obviamente Voy a empezar por decir Hago esto porque siempre recalcado Y voy a hacer un paréntesis Espero que esto no me traiga Deja que bajen un poquito el aplauso No me traiga mucha repercusión Pero tengo que decirlo El programa mío Pues obviamente siempre Ha sido Y mi idea Es ayudar a los talentos Y más cuando trabajan Entonces veo Más rápido que veo Veo un trabajo de Gino Un trabajo que se escucha bien Pero el audífono Estoy hablando De consumidor No Dejaré a Larry Con los temas técnicos De pista y todo Pero para mí De oído de consumidor Se escucha bien La voz quedó muy bien La canción y el tema Te pegan muy bien Pero me gusta Porque le hiciste videos O sea Están llevando esto más allá Y digo Dije Reprecusión no por esto Sino porque Es un programa ¿Verdad? Como los muchachos Sin perder la lengua Que ellos están llevando En modos operando De que la secuencia Trabaje por una línea recta Y eso está muy bien Y no me acuerdo Quién de los muchachos Me dijo Creo que fue uno de sus hijos Me dijo que ya le habían Quitado la manía A muchos músicos Pachá No vayas a decir Nada de mí Pero le habían quitado La manía De beber en la tarima A muchos músicos Y yo lo he notado Yo lo he notado Y es verdad Obviamente pues se ve Más profesional Yo no soy músico Yo soy DJ Así que el que me vio bebiendo Pues yo no aplico En ese juego Pero Yo soy DJ Y yo soy músico Pero Entonces yo Por lo menos siempre he dicho Que a mí me gusta Que las cosas las hagan así Que personas con este tipo De talento Se den el pecho Y quieran llevar esto Un poquito más allá Aunque te cueste Un poco de trabajo El flyer pues obviamente No sé quién lo hizo Pero el video A lo mejor lo hizo Gino Sacó de su tiempo Le dedicó tiempo a esto Aparte del tema No sé verdad Él sabrá la historia del tema De cuánto le cogió grabarlo O trabajarlo Pero me gusta Porque Esto no fue un tema Que tiré Y toma Ya está en Whatsapp No Yo lo descargué de Youtube O sea Gino está subiendo Sus temas a Youtube Gino está subiendo ya Sus temas con un video Para llamar la atención Del público Para mí Ya automáticamente Personas que trabajan De esa índole Con un Un tema De buena calidad Entran automáticamente Lo que es la video reacción mía Obviamente ese tema Está bueno Y obviamente Si la persona Pues tiene talento Gino tiene El tema está bueno Y tiene talento Eso no se discute Y digo esto verdad Porque según los muchachos Desimperar la lengua Pues dan fuetazo Para inculcar unas cosas El programa de la joda Yo siempre lo tuve Como que yo quiero ayudar Al Y yo creo que esto Lo sabe Che Lo sabe Lari Siempre digo Quiero ayudar Al que esté puesto Para trabajar Y a qué me refiero Con el que esté puesto Para trabajar Esto mismo Que sean cositas así Que llamen la atención Que quieran ir un poco más allá Que quieran que sus cosas Lleguen un poco más A otro nivel Y está bueno Porque la secuencia Pues yo no sé cuánto tiempo Ya lleva la secuencia existiendo Lari Me puede dar esa información Lari Como cuántos años Estamos hablando De la música de la secuencia O lo que es la secuencia Como tal Yo llevo ya 23 años en esto Y cuando yo empecé Ya existía la secuencia O sea 23 años Yo creo que ya es hora De llevar esto un poco Y lo digo porque Lari hace lo mismo Ya está llevando su música A video Video Aunque sea con el flyer Lari ha hecho recap De sus presentaciones O sea estamos llevando esto Un paso más allá Y yo quiero ser partícipe Y si mis medios Pueden ayudar A esas personas Que están tratando De hacer un push Lo voy a hacer Y por eso pues Elegí el video de Gino No le había dicho nada Porque lo tenía en mente Dependiendo de cómo Nos acomodamos Pero de que Quería que él sepa Que lo estamos viendo Y que estamos obviamente Pues contentos Y nos gusta Lo que está haciendo Y lo hacemos Para que él vea Como muchos más de ustedes También tienen que ver No le pueden bajar No le pueden bajar A lo mejor No están llamando la atención Como mandan Pero si empiezan a trabajar así Puede ser que llame la atención Y esto es lo que yo quiero Que la gente ya empiece a brincar A un nivel un poquito más pro Medios digitales Ya ustedes vieron el Facebook Le van a cambiar el nombre Esto viene muchas cosas A lo mejor A raíz de lo que es Facebook Esto puede ser la puerta Para muchos Muchos de ustedes Yo no sé si leyeron Uno de los puntos Que dijo el CEO de Facebook Que vienen Muchas muchas herramientas Que van a A facilitar Trabajos para creadores Quienes somos Creadores como tal Ustedes que llevan su música Larry también Pero Larry era creador Más full Porque él tiene un programa Yo tengo un programa En el caso de Malpica Se mete Sheila Que está casi casi tirando Para también meterse En estos medios Nos van a dar una herramienta Que puede ser bien útil Así que ustedes Manténganse corriendo Por la vía Porque Yo pienso que el cambio Que va a dar a lo mejor Facebook de ahora para abajo Va a ser muy bueno Va a ser duro A lo mejor nuestros productos Van a llegar más lejos Dímelo Sheila Gino Hace dos comentarios Voy a leer el primero Dice El flyer fue A ver En el estudio Con Moise Estamos trabajando Y mi enfoque Solo es En llevar buena música Y que el público Se lo goce Y el otro comentario Dice Tengo dos temas Que van a ser Con nuestra letra Me gustó La idea de Larry Y es hora De hacer canciones propias Espera Espérenlo La semana que viene Me gusta Me gusta eso Un aplauso ¿Sabes por qué? Porque Larry está rompiendo Y es lo que yo digo Rompe un esquema Y si más personas Se añaden a esto Y obligamos al público Que oye Lo estoy diciendo de corazón Porque yo sé que aquí estamos Todos por dinero Mientras más personas Aplaudan los temas Personales de ustedes Ustedes pueden monetizar En YouTube Monetizar en las redes Y tal vez pueden hacer Los otros productos Más fáciles Porque tienen un ingresito Adicional De las presentaciones Así que yo creo Que dicho al público Que no está viendo También siempre apoyen Los temas de los colegas Cuando son temas originales ¿Sabes que en su momento Según como escuchamos Un tema de Raúl Alejandro Como escuchamos un tema De Jay Willen O de cualquier otra persona Marc Anthony Por cambiar de género O Joseph Fonseca No sé Podemos sacarle un momentito Darle una reproducción En el canal de YouTube De cualquiera de ellos Eso nos va a ayudar bastante Así que dicho esto Antes de dejarme al pica Quiero que hay una explicación Un poquito más técnica Larry Aquí el más músico Full eres tú Que sabe detalles So yo de consumidor Ya dime opinión Vamos para allá Larry Yo no soy un carajo Porque yo Ni canto Ni soy un carajo Pero El tema está súper duro De verdad Siendo bien honesto Yo siempre he mirado mucho El estilo de Gino Porque Gino Tiene un estilo Bien peculiar De cantar Y no cualquiera Lo puede imitar En esa faceta Porque es como que Bien pausado Todo bien calmado Pero se mantiene En las notas Que deben estar Y le queda cabrón Hay que decirlo La arregla Estuvo bien hecho La mezcla Estuvo bien hecha La masterización Está bien hecha Me gustan los sonidos De la guitarra Y la voz de Gino Encima del tema Está brutal Lo que si voy a decir Y es con todo el respeto Del mundo Espero que no me tomen mal Es que me gustaría Ver a Gino Esforzándose Un poco más En subir un poquitito Más las notas Porque yo sé que él puede O sea yo no lo puedo hacer O sea yo me tengo que mantener Donde yo estoy Pero Gino tiene un talento Que yo sé que Si él se esfuerza Un poquitito más Va a quedar Más hijo de puta De lo que está quedando Porque el trabajo Está cabrón Pero Vamos a darle un poquitito Más duro Porque yo sé que Gino Tiene ese talento Oye y ahora Amalpi como distribuidor De mercancía Porque Amalpi Es el que distribuye Todos estos temas Y lo está tirando Para adelante En todos lados Los pendrines Háblame de eso papi Los pendrines Ya él sabe Gino sabe Ya el tema Del que se va con Diana Lamoso Que ese tema Le quedó en la madre El tema con Diana Le quedó en la madre Ya él sabe Que eso está corriendo Por todos lados Esto de ahora Me tardó Me tardó un poquito En Tú sabes Desde ayer Porque como Tengo Estoy bloqueado En Facebook Por 30 días Por estupideces De Facebook Este La sé Todo el mundo sabe Yo le doy live Yo comparto Yo agrego En todo lo que yo pueda Con todo Lo que es Los programas De todo el mundo Me meto Comparto Mil cosas Lo que es Los bailes Bueno todo Flyers Mierda Todo lo comparto A veces Comparto cosas Que no sé Ni quiénes Compartir A veces Yo digo Que hay Y yo por dentro Estaban pendejos Y yo compartí Como 10 flyers De ruidas A mi chica Donde voy Y el tema De Gino Él me lo envió Rápido Y él sabe Que él cuenta Siempre conmigo Yo siempre lo digo Yo voy a compartir Esto Lo compartí Por Whatsapp A par de personas Lo compartí En mi historia En el Facebook En el Facebook Regular que tengo Porque yo no puedo Hacer nada ¿Por qué será Que no puedes Hacer nada? ¿Qué me puedes decir? En verdad Hacer nada Hacer con talento Gino siempre Hacer talentoso A ver Pero estoy de acuerdo Un poquito con Larry Porque yo también siento Que Gino Puede higitir Notas más altas Gino Gino tiene una voz Que puede alcanzar Notitas más altas Y puede hacer más Pero Está ahí calentando Papi Y si los temas Ver el que viene A lucirse ahora Y eso fue como Tú sabes No aguántate ahí No pues claro Eso es lo que yo quiero Porque lo que pasa Es que mientras uno Se mantiene en la zona De confort Te vuelves complaciente A lo que estás haciendo Es como el que corre Piste y campo Si tú Corriste 100 metros En 12 segundos Pues te Ah también ya yo Corro en 12 Pero puñeta Vamos a tratar De tirar paseí O sea A eso es que yo me refiero No estoy diciendo Que quedó mal Porque el tema Que quedó súper cabrón Viviendo el talento Que tiene Gino Yo sé que puede dar Mucho más O sea que yo Yo espero que en estos Próximos temas Él me calle de una Porque el tipo Tiene un talento Súper cabrón Lo que tiene que hacer Es meterle mano De verdad Que se debe de garta De verdad que se debe de garta Para el mundo Oye Gino De los 60 Puñeta Te hablo verdad De los 60 Esto es maricón Pero como quiera Le deseamos lo mejor a Gino Obviamente como siempre Sigue sacando Buen material Sigue manteniendo Trabajándote así Siempre vas a tener aquí Una puerta Para promocionar los temas Obviamente Como te dije No te había hablado Que iba a coger el tema Creo que No sé si Chela Se comunicó contigo Pero ya tarde en el día Y como quiera Vamos a ver lo mismo Lo hago porque Me gusta lo que veo Porque Porque sé Que ha conllevado Un trabajo Un esfuerzo Y para mí Quedó muy bien Te escuchas bien La pista está buena Yo digo Ya es hora De que brinquemos Así que cuando yo voy A la música de alguien Tengo un videíto Tengo un flyer Té así Té así Dímelo Larry No, no Quedó Quedó brutal Porque vuelvo y repito Quedó súper duro De verdad que sí Pero como yo Yo soy fan De mis compañeros Y más cuando ellos Tienen talento Pues yo quiero Que Gino Le meta duro Tírame un tema De despecho Que tú te escuches Que tú quieres Que Gatipa Aunque esté En el otro lado del mundo ¿Tú sabes por qué Se le ha cantado Tranquilito? ¿Sabes por qué Le ha cantado Tranquilito? Porque esa canción Pega con él Eso era lo mismo Que yo iba a decir Pero estaba esperando Mi turno Estaba esperando Mi turno Ya pelaron Al pobre Gino Pero no me jodan Las palabras de la boca Eso mismo Era lo que yo iba a decir Ya todo el mundo Habló muy bonito De su opinión Pero ese tema Pega brutal con Gino No tan solo al tema Me escribieron para él No Sino que ustedes Se dieron cuenta Yo me di cuenta Del flyer ¿Ustedes le prestaron Atención al flyer? En el dos Yo vi algo ahí Pues el flyer Pegó El sastito Con Gino Gino está diciendo Por ahí que esta semana Saca la contestación A 200 copas Si tú supieras Gino Que yo odio esa canción Pero no la odio Porque esté mala Es porque Desde que se inventó Maldita sea Yo la toco tanto En los parios Y digo Pero es que ¿Por qué a las mujeres Les gusta esto? Yo no la encuentro Las mujeres se la viven Y se la viven Es el problema Y también Es que no escuchan La cantan Y se comen la mierda Cuando salen del pario A mí me resumiendo De vida Diciendo Canta la canción Con un sentimiento cabrón Como que esto me pasa Esto me pasa Y siguen en la misma Milla de vida Después de que se vive La tensión Déjame Feminista Que estás viendo Joday Podcast Las palabras Estés expresadas Por Malpica Pero de hecho No tienen que ver Con la gerencia Y mucho menos Con los integrantes Actuales De Joday Podcast Así que evita Hacer un paro Y no te pongas Muy piqui Porque las expresiones De Malpica Son absolutamente Culpa de Si quieres mancharle O protestarle Vete a la Curvita Beyond Club Y le haces Una manifestación Al frente Este cabrón Ay Qué afectoso Es que es la verdad Me sacan por el techo Ay Dios mío Me gusta más La del barco Me gusta más La del barco Esa está más Para saber también Para mí Esa me gusta Un poquito más Y las versiones Que han sacado Como la muchacha De Grupo Innovación La que doy la madre La que canta Sara Yo no sé A lo mejor No sé Yo digo que La ley me puede corregir Porque yo tengo Oído de consumidor Es que yo no sé Ni qué puñeta De género Es esa canción Porque eso es como Si fuera una ranchera Pero a la misma vez Como tan extraña Porque no es una ranchera Suave Es como si ella cantara 200 copas 200 copas Tipo ranchera Pero es que Balas mille de Dios Balas mille de Dios Es una ranchera Tipo pasito De una inglesa Exacto Ve lo que te digo Que no es una ranchera Como que mira Estoy escuchando Vicente Fernández Hay rancheras Que son rapiditas A la Christian Nodal Tiene rancheras rápidas Y hay rancheras lentes Ah pero Cristian Nodal Pero quien le dijo A Karol G Que ella era ranchera O algo por el estilo Eso es porque Es Cristian Nodal Es Cristian Nodal Caballo Quien le dijo Que es de Colombia Se puede cantar Con Carlos Vives Por allá A las matas Y a las drogas A la cocaína Es que casi siempre Un artista Y eso lo dijo Larry Ahora un artista No sale de eso Suena con Ford Pero como que Como que es muy ranchera Ella debe meterle Entonces un poquito más De Pues a la pop A la estilo Cani García Que a lo mejor Pero como que ranchera Que ese yo Yo no sé Yo Me gustan más Los odios cover Que han salido De todo el mundo Que de la canción Original No sé por qué Me gustan más Los covers Que están También Como que fue en vivo También No me gustó Que el CD Un CD regular Y ese tema Que es del mismo CD Y lo ponen como que Si fuera en vivo A lo largo Por eso Tampoco me gusta mucho Si Está como Como No sé Está Estrategia de marketing Se vende cabrón Si Un paro De verdad Un paro 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 Hablando Según los billboards Según los billboards Se venden cabrón Y hablando de cosas Que son un paro Y que se venden cabrón Esta semana Se hizo viral Un video De Por cierto Creo que es amigo Alpica Alpica Lo tiene que conocer Pues mira Una especie De Papichi Como dice El moro Papichi Papichi Puerto Rico Papi Yo Yo nunca Yo te puedo hacer Unas preguntas Para los comentarios Que están ahí Que nos cuentan la historia Y en Saludos a Giancarlo Que está por ahí Y es Que es lo que uno hace Cuando está metido en palo Metido en otras cosas Pero frente a la ley Porque yo Tengo mis historias Con la ley Pero Yo creo que ustedes vean Lo que Yo le puse Cosas que pasan ¿Verdad? Voy a poner En el intro Dímelo Sheila Sheila levanta la mano Como si fuera a una escuela Vamos a saludar No A ver Sheila Le tono en las clases Mira Es que no me gusta Interrumpir Sheila Que caras Tú tienes la mano ¿Por qué? ¿Qué? Es un elefante Un elefante Con la trompa parada ¿Estás nerviosa? Esas son cosas Del estrés Apriétalo Le falta Apriétalo 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 Mira No puedo apretar mucho Porque se rompió Mira para allá Lo volteó por medio Mira Pero no No, pero no me derrumpió La trompa Mira Este No sé Hay una persona por ahí Vamos a saludarla Se llama Daniel Fernández Dice Hola desde España Joder Dice No Debate como tal No tenemos Porque realmente Estamos Reaccionando a un tema De un colega Saludos de Puerto Rico No sé si sabréis ¿Verdad? Sabes que Que De Alguien Oye Dejen un tranquilo Dejen un tranquilo No sabemos Para qué el hombre Viene por ahí Pero obviamente Este programa Se transmite en Puerto Rico Estamos hablando De talentos locales De Puerto Rico Para ponerle el día A Daniel Fernández Y aquí se está realizando Como unos tipos de covers Para que me entienda Que acá se le catalogan secuencias Que es que los merengues Pues los hacemos en un tipo de Larry como podemos Tecnológico Como un tipo de 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 pista Pero en computadora ¿No? Y entonces se hace con menos músico Un merengue actual De una orquesta grande Exacto Sonido electrónico Para que entonces Daniel de España Nos pueda entender Pero debate como tal No hay que estamos viendo Que Sheila Pues la que te saludó Tiene un ataque de estrés Porque tiene un elefante Y está aprieta que aprieta el elefante Así que te mandamos saludos Desde Puerto Rico Y todos esos colegas Que están ahí Mira como la aprieta Con las dos manos Por eso es que No es con pista abusadora Nunca hagas eso Nunca la aprieta Con las dos manos Oye pero Sheila Está nerviosa Mira Sheila Está dándole para 500 elefantes Sheila ¿Qué pasa? Estás asustada Tienes nervios Cuenta Abre tu corazón Antes de irnos Al pana de Malpica ¿Tú sabes lo que te hace falta? Un poquito De lo que se metió El pana de Malpica Pues vamos allá Vamos a ver ¿Qué es lo que hace falta? Muchachos Los baratos Yo no sé ¿Qué pasó? Vamos a una cosa Vamos a una cosa Porque Sheila Está como que nerviosita Oye Checate esto ¿Cosas que pasan? ¿Cosas que pasan? Joder ¿Por qué? Ay papá ¿Dónde estás? Sheila ¿Dónde estás? Sheila ¿Dónde estás? Sí Oye Y en cosas que pasan Como está diciendo Se hizo viral un video Esta semana De un Ejemplar Puerto Riqueño Que para mí Debe ser Primo Familia de Malpica Porque Pues obviamente Se comporta Como Malpica Se comporta también Cuando Comen preactivo Lo más cabrón del video Que ustedes van a ver Es que Gente No es una película Una filmación El tipo está Parece que Inactivo Como dice Malpica Lo que Cuando tú Janguees con él Ese tipo Debe ser un telegram Porque ese tipo Nunca le tuvo miedo A la muerte El chuflao El chuflao Después Después que Daniel Si Daniel Nunca ha ido A Puerto Rico Después del video Que no va a ir más Daniel Este Este Ejemplar Puerto Riqueño No representa La gran mayoría De nosotros Así que Voy a poner el video Para que ustedes Van de lo que estoy hablando Así que chequate esto Ah Espérate Ni el que van a presentar Ni el gordito Que está aquí Tampoco representa A todos Vamos rapidito Con el video Chequense en esto Discreción o el audio Sí Discreción con audio Pero para cuándo El mismo El mismo Yo creo que ustedes Vean Vean esto Vean Que ahora es Interesante el video Mira Yanka lo dice Que va a ser Que va a ser Vicente Mira 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 Él está feliz Que pendejo Que pendejo Que dieron Los policía A Puerto Rico Que pendejo Que dieron Gente Miren como se levanta El tipo No siente dolor Tremendo 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 Yo sigo diciendo Que eso tuvo que ser Barranquita Eso es un orgullo Boricua Ahí está el escudo De Puerto Rico Tremendo Y la que está narrando Es tremenda Es tremenda Y al también No se mueven Mucho peor tipo ya ¿Sabe cuánto le falta? No sé cuánto duraba Papichi Puerto Ricensis Como dice el mall Oye Oye Esto es increíble Yo voy a decir algo ¿Verdad? Aquí vemos muchas cosas Que yo voy a tocar Mira una mamichi Esa debe ser de León De allá De Barranquita Una mamichita Esa debe ser de León Oye Voy a hacer una cosita Voy a subir la música Rápido un poquito Y es que Voy a empezar Porque obviamente La falta de respeto Hacia los policías No se tolera Pero Aquí Yo voy a dar un ejemplo Que siempre he dicho Ven Tienes lo fuera de condición Que está la policía de PR El tipo estaba corriendo Desde el lado Y cuando el tipo Habla dice Me dio mi Cabrón Tú no cogiste dos millas Tú cogiste ahí al lado de él Ahí en círculo Te estamos jugando ahí Que tú estás oficiado Caballo Ni que el tipo Tuve derecho Coger por el expreso De vega alta A vega baja Que oye Están bien Fuera de condición Pero no fíjate Voy a Perdóname la riente Voy a darle un punto Porque sé que tenemos ahí Apachá Y yo sé que a lo mejor El pibe no está viendo Yo me alegro de una cosa Bajo el coraje De que él le diera el guardia El guardia pudo Haber sacado la pistola Y pudo haber acabado Con la vida De ese chamaco Vamos a ponerlo hombre Porque bajo coraje Que tenía la verde Porque lo tocó Y tiene la verde Pero Pero A lo mejor dijo Mira yo le voy a meter Cuatro jotenazos Porque este chamaco No sabe dónde está Que es lo que yo siempre he dicho Así que yo felicito Yo felicito al policía Porque esto pudo haber terminado peor A lo mejor el chamaco Me va a pagar la fea Pero por lo menos Pues Pues no verdad No privaron de su vida Porque A veces vemos guardia Un poquito más salvaje Que le hacen menos Y hemos visto como Masacran a alguien Innecesariamente Porque Ve ese chamaco Lo que mañana Va a tener un dolor de cabeza Cabrón Va a estar preso A lo mejor no sé cuántos añitos Pero pues A lo mejor esto le enseñará A dejar de hacer estupideces Este Eh Larry Zumba para la tapa Yo lo que estaba viendo Es que Yo no sabía Si yo estaba viendo Un video De algo que pasó en Puerto Rico O un replay De cuando se jugaba Mario Brothers En Super Nintendo Porque El tipo está corriendo En cámara lenta Se cae al piso Se levanta con su santa calma Y todavía no lo cogen No lo cogen Por eso digo Lo único raro del video Es que Había Había A tres guardias Mano Y el tipo está corriendo Se choca con las cosas El tipo no corre bien Porque está como zigzagueando Eh Yo no creo Mira Pacha dice que Si la vida del guardia No está en peligro No puede sacar el arma Eso está muy bien Pero el batón Ese es useful Claro que sí Se lo sabemos Lo que pasa que Mira No quiero Porque siempre recalco La vida de De Miguel Cáceres Fue quitada por un guardia Que no estaba en peligro Y ni siquiera le corrió así Ve lo que te digo Hay guardias que pues Y como dice Le dieron Yo no soy muy fan De los guardias Pero también admiro El guardias Que bajo el cantazo Que le metieron A lo mejor nos dijo Yo le voy a meter un tiro A este cabrón Porque puede estar molesto Guardias también Es un ser humano Y pues Ese guardias Yo lo felicito Porque aunque es verdad Que está muerto Y tengo que ver bien El video Lo voy a detallar después Porque para mí Que yo vi a alguien Dase una bush Yo espero que no sea Que el guardias Estaba Dame un poco de cerveza Que estoy ahí Tú sabes Para bajarle el taco De la cojía El policía no fue Pero estaba ahí Yo no te puedo decir Que es que yo soy fan O no soy fan De la policía Porque yo tengo Muchos familiares Que están en el cuerpo De la policía Tanto en Puerto Rico Como acá en Estados Unidos Pero lo que sí voy a decir Es eso Que la falta de entrenamiento Y la falta de condición física En Puerto Rico Se nota a leguas Que es una lástima Pero Larry Ese tipo no estaba agresivo Larry Y si eso hubiera sido En Estados Unidos ¿Qué tú crees que hubiera pasado? Papi Con el cojese loco así Ese tipo no da dos pasos Yo pienso lo mismo La gente le dan contra el piso Le hacen una clase De chocslan Que lo que dan Inválido de por vida Oye Malpi Malpi ¿Algo que tú quieras decirle A tu pana El que no siente dolor? Papi Yo te digo la verdad Yo te digo la verdad Ahí es que tú ves Que la policía De Puerto Rico No son ningunos pendejos Nada Porque ellos frontean Y abusan Con el que pueden Al que ven desde el principio Que le pueden meter las cabras Los cuales estaban cagados Con él Porque antes de que Se fueran a coger Mira Están los dos juntos Para cagarlos En algún momento Si el tipo sabe Que está buscando problemas Porque tú sabes Que en los sitios Cuando la policía Llega rápido La gente quiere A joder con el guardia Voy a llamar No, no Ahí la gente Estaba loca Porque se llevaran El tipo O sea que ese tipo Tenía que estar jodiendo Con un cojón Hace rato Porque la gente Estaba loca Porque los guardias Le metieran al tipo Y se lo llevaran O sea que ahí No había tirado Para el guardia Por ahí tú te das cuenta Que los guardias No son pendejos Que saben con quién Joder Y con quién frontear Ese tipo se los vaciló Hice de todo Y ellos ahí Bien pendagos Cogieron suave No, machos Sabían que Se iban a joder Con él Bueno, el YouTube Le dieron Le tiraron dos o tres puños Y le metieron Paz las otras a aquel Papi No, no Los guardias son así Saben con quién joder Con quién frontear Y dónde hacerlo Oye No siente No siente No siente dolor Papi El tipo ahí No siente dolor Porque Cuando yo vi que se Que se iba a matar Yo dije Ahí se jodieron Me van a coger El piso de los guardias Se levanta como si deje Y el guardia acerca Y no coge Papi El azote que se dio en el hombro Con aquella caja Fue durísimo Papi Ese tipo va a tener ese brazo Porque cuando él chocó Pero de hieno Con el buzón Y la abuela tenía hasta más cuerpo que él Sí, eso, eso Son unos Estaban cagadísimos Con ese tipo Cagadísimos Lo que estaban Yo no lo puedo preguntar Tengo que preguntar Tengo que preguntar Con lo que pueden Yo no lo puedo preguntar Mucha Xela Porque Xela Es una nena Que está rompiendo el cascarón Ahora En cuanto a Cosas full Vacilones Y todo eso Bueno, acuérdate que ella Era Real G4 Live Pero era Real G4 Live De su casita Tú sabes Ya no fue un Real G4 Live De verdad O sea, ella sí Pues tiene sus perreos en Paribos Hay videos Bailando en un tubo Por ahí Pero no, no, no Pero no puedes verlo O sea, están por ahí Pronto van a ver El documental Amor de Cacerío 2 Hay que hacer un documental De tu nena Fina Así que Esas cosas Tienen que ser mami Porque Ese Facebook Ese Facebook Está completamente Cerrado Ese Facebook Todavía Mira, ese Ese Facebook Nosotros le vamos a dar Más like que el carajo Esa página Todas la vamos a Ese Facebook Con esa computadora Que tiene que ir ahí Mira Pero para nosotros Para nosotros Los veteranos De jangueo Yo quería ponerle en corazón Que pueden comentar por ahí Que es lo más loco Que tú has hecho Que los guardias Tienen que intervenir contigo O problemas que tienen Con los guardias Que sean como estos Porque este tipo A pesar de que Obviamente no fue una amenaza Pero es gracioso Porque el tipo está bien loco El tipo está hondo No siente dolor Yo voy a empezar Por uno que janguea De lunes a domingo Y es el señor Malpica Malpica ¿Alguna anécdota Que tú digas Mira papi Yo me pasó esto una vez Yo en verdad No es que no llegue Con los guardias Pero como hay tanto puerco Y no lo soporto Y siempre quiero tener problemas De verdad Con uno que se ponga guapo De verdad Que se quita la placa Para el lado Y suelta la pistola Y que pasó Nunca tenés esa oportunidad Nunca tenés esa oportunidad Y a mí siempre que me paran Porque yo siempre estoy jodido Yo no tengo licencia Yo no tengo identificación Sin licencia del carro Sin cinturón Mi casco está en tinta oscuro Yo a mí igual que me para No hombre Le doy la información Y siempre dicen Ah ¿Y por qué tú no me conozco? Pues porque no me da la cara Porque yo Acaso no es que yo te voy a mandar Identificación mía Para decirte Yo te digo mis cosas Y ya tú chequeas Ay que es la guapa Mía Bueno porque también puedo Si a la tal 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 Chequea esto Lo otro Me han dado un ticket Con cojones Total nunca los voy a pagar Nunca voy a tener licencia No me interesa sacarla A mí no me importa Yo siempre digo Yo siempre hago las cosas así Y no me importa Oye tú debes ser familia de Diana Porque están bien guapos los dos No en verdad Problemas 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 Así Nunca Que se yo Una sola vez que me pararon Si más arriba de aquí De mi casa del cuartel Yo estaba guiando Y el tipo era colonel Estaba medio jaquetón Guapo Y me decía Ah que no puedes moverme El cajón de aquí Yo como quiero poner el cajón de aquí Este cajón mío No es tuyo O lo pagarás tú Y me cerró con cosas Y bueno yo le dije Bueno el bicho Y le dije de todo Y tanta fronteadera Me hizo llegar el cuartel Me dio dos multitos Y me fui para el carajo Me había citado Él me citó para el tribunal Porque a mí en la sala Le dice Yo nunca fui ni nada Se vayan para el carajo Oye Imagínense Para las putas Joder con los que jodan En Estados Unidos Tú no puedes hacer eso Nunca se te ocurre la vida Que no hay nada En Estados Unidos En Estados Unidos Yo guío con respeto Ah Tú me vas a ir tranquilito Este y otro aquí ¿Por qué? Porque los guardias de acá Son más finos Y más decentes que hasta aquí Mira pero Yo te estoy hablando No que me cuentes tu espina Hacia los cuales Si no Una cosa que te he dicho Mira Chris Yo estaba borracho No sé qué Hacho y bien los cuales Y yo hice esta ridicule Tú nunca Tú nunca Nunca has hecho Malpica Me sorprende Que tú no tengas historia Ninguna Ahora tenés que decir No te llevas con los guardias Pero no quieres contar Las raíces Bebecitos ¿Me entiendes? Tremendo Tremendo Ejemplar En Malpica Lari Yo asumo Que no debe tener mucho Porque Lari Fue guardia de seguridad Pero yo no sé Si cuando joven Lari Una vez salí Del Del Jocco Mucho borracho En En la van Con un malvete Chapeado Que imprimí yo mismo Se nota que eres del monte Yo sacaba copias De un malvete Aquí con el printer Yo sacaba copias De un solo carro Y le sacaba tres copias Y se las pegaban A los carros Malpica Pero es el momento De Lari Contar su fechoría Tú no quisiste contar Ninguna de las tuyas Aguanta Porque vi que esa Pudiera decirla O sea que tú tienes Qué clase Es un malvete El malvete Era chapeado Incluso estaba Hasta en papel de foto Yo estoy saliendo Muerto De un baile Y de momento Yo veo dos patrullas Que se me tiran detrás Y yo Mi primera intención Es Apago la boca Dejo correr el neutro Y me parqueo en esquinita Me bajo el mandado Que le doy la vuelta Y me pongo A chequear Aquí que hago agua Cuando ellos vienen ¿Qué pasó? Yo creo que yo me quedé Sin gasolina Y todo el tiempo Con el codo Puesto encima del malvete ¿Puedes creer Que se quedó un guardia Ahí conmigo En lo que otro Fue a buscarme un galón De gasolina Y a Y a Lo que clase El tiempo así Recostado encima del malvete Y todo Él fue a buscarme gasolina Y necesito Que pague el desayuno Por lo menos Y a Pues mira yo Yo tengo Yo tengo experiencia Con los policías He sido siempre Un poco dulce Ya no Ya estoy viejo Ya no jodo tanto No sé si Cuántos de la zona De norte Por decir Vega Alta Vega Baja Esto malpica Se va a reír Conocen El famoso Lugar Que se llama Uvas playeras En la playa Vega Baja Te ríes cabrón Te ríes También fuiste a sembrar Allí Mira Estaba este Papichi Puerto Ricensi Se ha llamado Diego Cris Ahí ya tú sabes Tenía una jevita Era casi 18 años cumplido Obviamente Una jevita Para aquellos tiempos Era menor Era bueno 18 Tenía licencia De mi carro Estaba mi nombre Y todo Pues voy por allí Porque eso obviamente Pues andaba con la gatilla Tú sabes Y nos dio la piqui piqui Y decidíme Visitar las uvas playeras Ahí en Vega Baja Grave Ron Papi Esto está cabrón Por eso es que Yo estoy seguro Que no fui el único Que cogieron en esa zona Malpica Malpica está riendo Para que Malpica A mí lo cogieron A las uvas playeras Pues mira Pues nada Estoy allí Se pone la cosa picante Se empiezan a empañar Los cristales Estamos en el Jeque 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 Bien encendido Un momento Me dice la gata Ahí hay un carro detrás Y cuando yo Me voy de recta Así digo ¿Qué? Los focos Papá Papi Ella era un poco pequeña Pero yo saqué un torque Papi Y la tiré Para el asiento de atrás La choqué Con la capota Y todo Y me hicieron Qué bonito Una marejita Aquí Bájenseme Como estén Pues sabrán Que se ha bajado Con el bicho Por fuera Empezando Porque yo Ahora Tengo que decirlo Después Un tiempo Me cogieron Yo no tenía que hacer Eso como quiera Pero tengo que notificar Que los huevos Son unos bellacos Y le digo Para los muchachos Para que sepan Tú sabes que Nunca me alumbraron El miembro Ellos alumbraron A la nena Pero a mí Nunca a ellos Les interesó Ver si el miembro Mío era un arma legal Eso Y un buen amigo No te vamos a dar cargo Porque esa por qué Un arma del alta Un arma del alta Pero no te vamos a dar cargo Porque esa mierda Nos representa un peligro Para la sociedad Pero mira Pues nada más Que diablo Ya tú sabes Que nos voltearon Y qué sé yo Y que tú haces aquí Que aquí Nos pueden matar Y qué sé yo Y pues yo vengo Y digo Mierda la mano Y dime Empezaste a hablar de eso Estábamos en 12 espectadores Y subí a 16 Esto es lo que le gusta A estos cutes Las bellaquerrillas Pero mira Estoy ahí ¿Verdad? Me bajo Con el pantalón abajo Nadie me quiere ver el huevo Pero estaban viendo a la nena Obviamente que No entiendo por qué Porque éramos menores Realmente Malpica tiene razón Y eran unas huerdas Que fluctuaban De 35 a 40 años Para aquellos años ¿Me entiendes? Que como que Coño cabrón Si tú ves que soy un viejo Pues está bien Lígate a una mujer de tu edad Pero nada O sea Te paró el pachá Más o menos Podríamos decir algo así Entonces pues Pues Se está ligando a la nena Que la nena Vamos a ver que yo tenía Con mi 18 Te estoy hablando De una jevita mía Tenía como que unos 17 años Por ahí Éramos chamaquitos Nada Pues no nos hicieron nada Me hicieron vestirme Que se ve que carajo Me preguntaron Sobre la mamá de ella Etcétera Ah que por qué tú no fuiste un motel Y yo como buen puertorriqueño Digo mira papi Que esto picó aquí Y pues tú sabes La economía no está muy buena Y pues Pero la May sabe que ella anda conmigo Y etcétera Etcétera Y nos voltearon Pues Pues Y No pasó mucho tiempo Digamos como dos semanas Y pues vuelvo para las jugas playeras Y volvieron y me cogieron Otra vez Y entonces Gracias a Dios que no era la misma guardia Pero Llegó un momento en que aprendí Que hay que trabajar Para pagarle un motel Honestamente De corazón La pregunta No era con mi misma guardia Pero era la misma chamaca Eh sí Sí Era jevita mía Era jevita mía Para aquellos años No teníamos dignidad Es que cuando uno es jovencito No tiene ni idea Así es que se disfruta la vida Larry Así es que se disfruta la vida Bueno yo me bajé con el huevo por fuera Así es Bájense como usted Seguro Oye ustedes no quisieron hacer lo que era Yo quiero los comentarios Los comentarios Mira este Joe Sander Un cabrón Y que yo era florecente Es verdad Porque estaba bien blanco En las uvas playeras Porque allí no hay ni pizca Era un cubano Pero bueno Cosas No sabían si Había uno a Salamanca Y Pues imagínate No me alumbraron Porque yo no representaba Ningún peligro Ay yo no quiero escuchar eso Déjame taparnos los oídos Eso bueno Muchaquito Bendito sea el señor Si esto todavía está ahí Me ando caliente Dale ahí Móntate el cajo Y hace por carajo Cosas que pasan Que uno hace Y yo siempre he tenido Situaciones con lo cual Aparte de ahora Fuera de lo verdad Situaciones así También un día Pasando por la playa Vega Baja No sé si Malpica se acuerda Que hace unos años atrás El jangueo más intenso Era la playa Vega Baja Que tú pasabas Y daba esta acuerda Cuando la playa Era la verdadera La verdadera bestia Eso es que yo Hasta las 2 de la mañana Un poco intenso Usted se acuerdan En la curva Que empezaba a Jendela Hay un pasillito Tú vas por ahí Y también se enterjaba El güey En la arena Uy Oye Malpica ¿Tú nunca enterraste Ahí en las uvas playeras? En la En la En la En la uva Después de la uva En la curva De donde se enterja El güey Que gracia Sucio Y el parking De los kioscos De allí También se vacinaba Pues mira El parking Checate Checate El parking Era oscuro Y todo Y no se quedaba Dentro del carro Tranquilo allí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Checate el comentario De Diana De Diana En el mismo parking En el mismo parking De los negocios Se podía Dice Espérate Pero 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 Párame Esto aquí ¿Cómo es? Golosa Vaya 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 Déjame Déjame leerlo Como hicieron los muchachos Sin pelos en la lengua Ayer A mí me alumbraron Pero no me bajaron Porque me vestí En cinco segundos Carita riéndose Carita riéndose Fuego 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 ¿Qué tal Diablo Pero es que Diana es bajita Diana es compacta O sea Diana está dentro de un volki Y era como estar dentro de un cuarto O sea Ella cabía Yo me jodí Porque yo no cabía dentro del carro Yo siempre más o menos me dio lo mismo Este Te estoy hablando Que yo no es nuque a la jeva mía Porque la segunda vez Pues ya no importa Ya me entregue Dije Ya soy un cari pelado Me la voy a ganar Porque van dos veces Pero la primera llamada Es usted Papi Y le di tan duro para arriba Que la choqué con la capota del carro Y que yo no la siento atrás Y lo primero Ella jodó Ella jodó Hoy jodí un Dai Excel Papi Para que sepa Cuatro puertas Claro Los clásicos Los duros Papi Los duros Mira Lo primero que me dijo Sí Lo primero que me dijo fue Cabrón Me ríe en la cabeza Y yo Chacho Salte que llegaron los guardias Pero nada Fue cosa Nunca voy a olvidar Esa anécdota Pues nada Estaba contando que la plebe Gavaja Llegó un día por la tarde Como todo papichi Puerto Ricensis Y Se lo sirve a ustedes Para un tiempo atrás No sé si Larry estaba en PR Para aquellos años Estoy hablando 2007 Para allá abajo Le dio la fiebre De usar unas letras chinas En el cristal ¿Ustedes se acuerdan De esa maldita fiebre? Claro Sí Se lo hacía piano Y bra Lo hacía Un montón de gente Se le ponían unas letras Unas letras chinas Unas letras chinas En el cristal Entonces una línea Pues el guardia Como ya tú sabes Que aquí siempre han dicho Que vacían las libretas De dar tickets Cuando tienen el break El guardia me detiene Y me dice Mira te detengo Por las letras chinas Me ganó una citación Por cierto Nunca fueron Entonces yo le digo Las letras chinas Yo diablo En verdad no tienes Más nada que hacer ¿Verdad? Porque estoy por la playa No estoy molestando a nadie Y tú no tienes Ninguna otra razón Por la guardarme un ticket Porque en verdad Estás bien zorrado Y tienes que ir a hacer el vestido ¿Sabes lo que me contestó el guardia? Me dijo Y dale gracias a Dios Que no te doy un ticket Por la línea que te pone ¿Te acuerdas que antes Se ponía una línea así de arriba Con la marca del carro? Sí, con el nombre así Con la marca del carro Que si era Hyundai Hyundai Que por cierto Era el mismo Hyundai Y sabes Te estoy hablando De los años similares Que era cuando yo cogía tickets Hasta por fuego Y yo le digo al tipo Ya no me jodas cabrón Pues yo iría a volar Entonces porque Qué obstrucción de vista Más de eso Mi papá estás payaso Toma una citación Tuve que ir al tribunal Por el cabrón guardia Porque me citó Pero óyeme Por esa estupidez Que ellos te paran Con esa mierda Y entonces la mierda Es que los mismos cabrones Tienen el carro De ellos Tintiovecinco Los cascos de ellos Pueden tener pipa Pueden tener esto Pueden tener otro Porque en la contestación Te dicen Yo soy igual Cuando un colega me para Llego con las multas Por eso es que siempre digo Son unos huele dichos Yo no sé si Chela Ha tenido Verdad Chela guía Chela tú has tenido algunos No me imagino Que tú no sabes Lo que son las uvas playeras Yo espero en Dios Que tú no sabes Lo que son las uvas playeras Pero Vuelta esa trompa Te han detenido Te han detenido Alguna experiencia con guardia Que tú digas Esto fue estúpido O tú Bueno no creo que tú Te hayas comportado mal Porque tú Hasta donde tengo El documental entendido Tú bebes más que en tu casa Así que Pero no sé Si te han parado Por algo estúpido Que te digas Como que en verdad Me hiciste perder el tiempo Para esto Cuéntame Chela No Gracias a Dios Nunca me ha parado Un guardia Si tengo anécdotas Pero Este No 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 Es que no Mira por aquí Por ahí comentaron Una vez Voy a contar otra En la entidad Que esta no tiene Que con los guardias Por ahí comentaron Una vez Y ahí me dieron Una pelota de joscón Dentro del carro Dice Cuando nos pararon Los guardias Y después buscó Para darte la multa Eso una Yo una vez tenía Otro Hyundai Estoy hablando más acá Ya estaba De novio Con la que es mi Actual esposa Y nos pararon Los guardias Y como yo Pues sé un poquito De ley Y me gusta joder Porque a mi me gusta joder Pues yo vengo Subo los cristales Me paro creo que fue Por las HD Que en ese momento Te acuerdas Que las HD Empezaron a venir Azulitas Y los guardias Empezaron a dar multas Sin embargo Los Mercedes Los BMW Tienen HD Y no dan tickets Pero los guardias Antojados de joder Con la HD En los carros Pero los de ellos Pueden tener también HD Pues el guardia Nos detiene Eso fue uno Nos detiene Ella está contando otra Pero nos detienen Y yo vengo por joder Cuando me hizo por la HD Yo vengo y subo los cristales Bueno yo bajé el cristal Por joder un poquito Y le hice pasarle la licencia Bien malo O sea por el cordecito Porque yo tengo el derecho A no bajar el cristal Eso es para que la gente sepa Yo tengo Igual tiene que hacer buche Yo le pasé por ahí Y subí el cristal Yo tenía música ¿Qué pasa? La ley te permite Y eso no tengo entendido Porque eso es ley Yo lo pregunté Te permite subir la música En dentro de tu carro Hasta donde te saca De los cojones Si tú tienes los cristales Encerrados Claro está Si la música no llega A unos niveles Que estorbe para afuera Pero si tú tienes la música Dentro del carro Es difícil Pues yo cogí Subí la música Pero súper duro Y el bajo retumbando Pues mi esposa Como es una nena tranquila Se puso nerviosa Y me jartó a bufetar Dentro del carro A puños ¡Pum! ¡Pum! ¡Va eso! ¡Quiero ponerlo a meter preso! Y esto es un mamabicho Entonces no vamos a meter preso Nada ¡Pum! Y entrándome a cantar Y yo dije Voy a bajar la música Porque primero Tiene que estar vacilándome Porque esto me está dando Un roscón de Dios Padre Aquí adentro Y entonces yo dije Vamos con un lío Porque entonces va a bajar a esta Va a preguntarle Como yo estoy medio guapo Va a decirle Vamos a aprovechar Si la nena quiere meterle calgo Y etcétera Terminé yo con el jao Metido entre las patas Bajé la música Cogí la multa Y me fui Pero me dieron una pelota de roscón Yo creo que mi esposa Nunca me ha dado un roscón Tan duro como ese día A mí una sola vez Una sola vez me tocaron Que fue cuando me quitaron Una vez me quitaron la carpa De las películas Entonces ese jebolú Cuando me arrestan Y esto esa mierda Me tiran en el cuarto Están contándote Y yo le digo Ve acá ¿Y qué ustedes hacen con las películas Y la carpa Y eso y lo otro No Todo eso va quemado Y yo me imagino Que la carpa Que es nueva Que yo compre Ustedes la van a quemar Igual que la neverita Porque ellos me quitaron La neverita Ellos me quitaron La silla de playa La mesa Y yo dije Aquí no llegar Era las películas ¿Por qué me tienen que quitar La carpa y esas cosas? No Porque tú lo usabas para eso Y yo En verdad Ustedes cogen eso Por ustedes Ustedes están en la playa Con las cosas mías Y yo le digo ¿Y los chavos? No También Yo no Me imagino Los chavos Los van a quemar también Y yo me voy a meter Acerlos por el culo Me dieron un clase de lapos Pero no son pendejos Me meto un lapo Yo esposado Sentado Están los cuatro Con el eje del mío ¿Por qué no me metió el lapo Cuando yo estaba suelo? Pero mira A mí no me A mí no me prendió el policía A mí me prendió mi esposa Dentro del cajo El policía El policía Sí vio Dijo Qué bueno que te pase Por pendejo Pero me dieron Para 500 dentro del cajo Pero no fue el policía Fue la policía La policía de casa Que me entró Y lo que ya está diciendo Ahí en día anterior Fue que ese día Yo me moleste Estábamos bajando De una actividad privada Y yo tenía La Sion La vehículo que tengo Actual ahora Pero la tenía más bonito Y tenía la tablita Con las luces LED de colores Pero bien Y las mías eran azulitas Entonces el guardia Yo veo los guardias Yo bajo los cristales Para evitar una multa Por los tintes Que como que eran legales Pero como tenían ganas De joder Y yo no tengo licencia Pues yo bajo las multas O sea Perdón Bajo los cristales El guardia me detiene Mano H me detiene Me jasco la cabeza Digo ya empezamos Joder yo que vengo tranquilo De una actividad familiar Y se va caminando Por la guagua A vueltas redondas Caminando por la guagua Y dice Caballero Lo detengo por Por las luces de la tablilla Y yo Ay hue puta Tuviste la tablilla Cuando yo vine de frente Que bonito Me casé Se nota que no tiene Más nada que hacer Estás guapito Y le digo Estás guapito Porque ustedes están cabrones Como tuviste la tablilla O sea Tu te fuiste A dar una vuelta A la guagua Para ver Porque me he podido Dar un ticket Y no estoy cabrón Entonces empezamos En el foco de discutir Me pide la licencia Y yo no tengo licencia Ah si tú estás guapo Y no tienes licencia Y yo digo Por huele bichos como tú Que no tengo licencia Por estupideces como esta Y ni la voy a sacar Pues yo siempre Después de mi esposa A veces un poquito under De que diga Que ella no sabía Que yo tenía licencia Y que no dé su licencia Pero que mi esposa Le tiene miedo a la ley Y mi esposa dijo Usted tiene licencia Y mi esposa dijo Que sí Allá se llevó la licencia De mi esposa Y obviamente pues Bueno No le dio un solo ticket Pero cuando viene Viene con una citación Y me da la citación a mí Y le da el ticket A mi esposa Y yo le digo Ya lo cabrón Le diste el ticket Y me citaste a mí Viste que ustedes Son unos huele bichos Y me dice Va a seguir hablando Y voy a seguir hablando Lo que sea necesario Porque ustedes Lo que son Son unos puercos Porque en verdad Que está cabrón Si le vas a el ticket Allá Para qué puñeta Me citaste a mí Pues después que me puse guapo Tenía el culo así Porque tenía que ir a la citación Y yo decía Si este guardia va a ir Yo le hablé mal Le dije Esta mamá bichos Me van a partir Y pasó lo que dijo Malpica Nunca aparecieron Se archivó el caso Me fui para casa Pero ya yo iba Papi Para que me esposaran Llegué como 500 pesos En efectivo Por si me ponían A pagar dos multobarcos Porque aquí me la gané Porque le dije Esta mamá bichos Le dije que se cagan en su madre Y que soy carajo Pero nunca fue Y entonces pues No se cayó el caso Pero Son así hermanos Era un bloqueo allí Malpica tenía que saber Campanilla Yo no me acuerdo No sé si es Campanilla Se llama allí Un cruce que hay por allí Papi Estaban parando A todo el que podían parar Miraban los carros Por la cual te podían En salchichar Estaba cabrón La verdad Que aquí la policía Hay veces que hay que quedar Ahora mismo yo sé que Bueno con licencia Me queda la tinta de la boca oscura O sea que son Son fuertes que uno se busca Pero hay muchos guardias Que te tratan bien Un ejemplo Sabes que te puede dar Diez tiques Y me dice Mientras tú lo tratas bien Toma Te voy a ir dos tiques Y te voy a agregar Lo cual es así Primero uno hasta lo saluda Y esto y lo otro Pero cuando vienen Con esa frontera Que la ley es Y viene cabrón Si te rompe la ley también Con esas bicherías Ser más capitán En América que nadie Pero hay muchos Hay guardias buenos Que bregan No, no, no En todo caso No quiero decir Que es que bregan Porque te dejan Jomper la ley Pero ellos mismos Saben que ellos Hacen lo que necesitan Los cojones también Tengo una chela Tengo una chela Pensativa Chela Que tú estás No me digas Que tú estás No me digas Que tú estás Imaginándote Cómo vestirte En cinco minutos En un carro Como hizo Diana Eso es lo que tú Estás maquinando No, yo lo que estoy Pensando es Con qué cara Con qué cara Tú, Cristian DJ Kri Larry El más gofiado Y Jesús Malpica Le dan con decir Que van a sacar ¿Qué? Una serie De mí Cuando ustedes Escuchen eso Pero nosotros Somos calles De siempre Mi amor Siempre Eso fue mi vida Pasada Yo tengo Muchas anécdotas Pero también Lo que ustedes Tienen Es mi vida Pasada Lo que pasa Es que Larry Larry es de la zona Monte Larry nos janguió En las uvas playeras Larry era Los pajuiles Los pajuiles De allá de los montes Larry iba Para el centro La vida pasada Larry Sin mucho indagar Algún lugar Que era un spot Para eso Que en tu zona Donde tú vivías Para que alguien Que esté por aquí Y viva Un ejemplo Donde tú estabas Se ría contigo Todos los lugares Tienen un spot Pero dime El más clásico De ustedes Más clásico La antena Saludos a todo El que janguió En la antena Buscando señal Malpica se río Porque Malpica Sabe lo que es Las uvas playeras Malpica Aquí en Vegalta Yo no No sé No sé Algunos Yo vi a uno Antes No me atrevo Ni mencionarlo Porque tengo miedo A que yo haya sido Lo único que es Tiro los amarón allí El multipiso Al lado del centro Convencional de ahora Que aquí yo estaba Abandonado hace unos años ¿Te acuerdas? Sí Allí fue bueno Las medidas Allí se daba filo Se daba filo En el mismo mall también En el mismo mall En el mismo mall No pero en el subterráneo ¿A qué hora? Un cajotilteo Ah que yo era Yo era un poquito más decente Yo no tenía tantos Tú sí Tú tienes los carros fundidos Tú siempre haces Un mozalbete de la vida Pero en el subterráneo Yo no me atrevo Imagínate que tú echando Igual el seguridad Y el seguridad De ese palito Diga papi Sácalo Sácalo Y vete de aquí por favor Es que no va a ver Un cajotilteo oscuro Vuelta redonda Parqueado en el subterráneo De acá Porque eso es oscuro Ahí no se va a ver Me alpica Pero tú tienes que tener cuidado Pues te tienes un vioco Dentro de ese poe Echando un polvo ¿Quién carajo te saca De ahí adentro después? Hay que operarte Dentro de la guagua Historia de la gente De antes Y yo Y yo aquí El señor Casado Ya empezó a toser Mira Este Como que Cambio el tema Mi esposa me dice Que me dieron un brilla En verdad Saliendo hace un tiempo Para atrapadímelo Me dieron Me dieron un tiquetazo Chomaquito joven Tiene que ser nuevo De la Nuevo de la academia Me dijo Yo andaba en la van Que yo nunca he cogido Un tiquet en la van Nunca Y llevo años Que no cojo tiquet Como quiera Y entonces me digo Me detuve La misma número 2 Y le digo Le digo ¿Por qué? Me quedo callado Porque me seguí Por el teléfono Y me dijo ¿Sabes por qué Te detengo? Y yo le digo En verdad que no Me dice Porque tienes una barra LED Y yo creo que la gente sepa Que yo tengo una van Que tiene el boquete en el bumper Ya no sé si hablar Y sabe lo que digo Que hay una bumper de van Y que tiene un boquetito Que le ponen una LED Oye Es una van del 95 Mi hermano Las cajeteras de Puerto Rico Están es baratadas Yo tengo esa barra Apuntando para el piso Yo creo que tú Pararme Pararme por esa barra Es como que Como que Un tiquet de novato ¿Me entiendes? Porque si ya es un jeep Que tú la ves que la tienes En la capota Pues está bien Pero coño Una bajuera de trabajo Que está todo mojosa Que está todo Criquilladita Y tú te pones a pararme Porque yo que no cambié La barra No apagué la barra Cuando viene un carro de frente Como que no Pero nada Me dieron un break Y si no me partió en ella Me quedé sumiso Me dieron un break Y no Me dio el break Y me seguí No tiene licencia en él Me dio el break ¿Cómo Malpica Y tú Tienen la cara de lechuga De llegar a un aeropuerto A viajar A ver si en algún momento Ustedes los arrestan En el mismo aeropuerto Pues mira Porque si No sé No sé Porque yo nunca he cometido Una fichuría Pero si tengo Real ID Real ID es el que me ayuda A viajar Por ahora Porque tengo Pasaporte Ah este tiene pasaporte Yo tengo el Real ID Pero yo no tengo licencia Con eso Con muchos ponches Mundialmente Que por cierto Estamos tan duros Que saqué el Real ID Hasta clandestino también Es legal Es legal Pero lo saqué Con VIP Ay mi madre Mira me voy Adiós Se me cuidan Nosotros no queremos El fantameo Pa Todos somos Los ilegales De la calle Sheila ¿Qué es lo más ilegal Que tú has hecho En tu vida Mamacita? Ahora claro Como es una Un supermercado Sheila Tú nunca hiciste nada Donde regalas tu libertad Cuando jovencita Más nena Porque yo te voy a decir algo Tú sabes que es Es ilegal Bailar en un tubo En un pariboz En movimiento ¿No? Ay 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 O tú no quieres contar Esa anécdota Envíeme en ese video Para ponerlo aquí ahora Yo quiero ver eso Ay 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 Háblame sobre eso Porque bueno Yo sé que el tubo Es parte de la seguridad Pero supone que tú Estés abrochado En un asiento No haciendo una tijerilla En plena autopista Mira Envíeme en ese video ¿Qué no? Pendiente Pendiente al documental Que viene más duro Que el juego del calamar Para poder usarlo Como trailer Dios mío Es que yo no puedo hablar Ustedes no Ustedes ya tienen Su imagen dañada Desde hace mucho tiempo Pero aquí todo Aquí todo Yo no Yo no voy a decir nada Yo quiero que sigan pensando Que yo soy Eh La dulce Cheila Es que cuando yo suelte El documental La gente va a pensar No vas a soltar nada Tengo material del bueno Pero del bueno Para Mirar con otra cara Corren Para descargarlo Es más Y para que No Y para que sepan El día que estaba bailando En el tubo Tenía una Jordan Y por cierto Eran roja también Eran roja también Así que yo quiero un aplauso Para nuestra bebecita Que está Demostrando que es Una yalicienta de la vida No me quiero imaginar Lo que está haciendo Yo tengo la Que yo la gozo Y no me cree Eso 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 Ah Y te voy a decir más Lo que pude notar De la vestimenta Tenía una cartera Esas que quedan aquí Abrochadas en el pecho O sea No sé si es que tenía La corta Guardada O algo Entiendes Por material Cheila ¿Qué tú guardabas Ahí en ese La corta? ¿Qué tú guardabas En ese bultito? La corta O el largo Protección ¿Cómo es Larry? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El paper spray Mira O guardaba la corta O el largo ¿Qué es eso? Nosotros vamos a ver Esta muchachita La muchacha no puede Estar diciendo con nosotros Porque la gente Va a querer Cuscarle el pasado De la nena No Eso no se puede O sea Mira Yo hice una promesa Ustedes Están dañando eso Yo hice una promesa Que ese pasado Ese oscuro pasado Como ustedes le dicen Se quedaba allá O sea Yo hice Facebook nuevo Instagram nuevo Y ustedes se están Encargando De que la gente Busque Porque yo voy a Instagram Y tengo Más seguidores En ese Instagram Que en el mío Beba Pero lo que pasa Es que si te haces famosa Wikipedia necesita Tu información Para hacer tu biografía No Y necesitamos saber Mira Los dos pasos Que dio ¿Verdad? Esta la nueva Influencer Cheila Antes de convertirse En el aseguro En cómo fue Que lograste Tu primera tijerilla En el Paribos En cómo fue Que te doblaban En el perreo intenso Que hay un video Ahí también Que te doblan Como dos por cuatro Sotado por maría Después de las doce ¿Cómo qué? Oye ¿Cómo te llamabas Después de las doce? Sí Los escáner Tú cogiste los escáner ¿Cómo era ¿Cómo era Que tú tenías En tu MySpace? ¿Cómo? ¿Cómo? Es más Es más Te voy a poner Más pregunta más fácil Háblame De tus primeros Dos temas o algo Que tú tenías En tu MySpace Y quiero que me hables Con la verdad La música que uno ponía Háblame por lo menos De dos Que tú tenías No Dilo Te necesito La gente lo está pidiendo A gritos en los comentarios Dos músicas De las que tú tenías En MySpace Tú indagaste mucho ¿Verdad? Yo solamente Estoy preguntando Porque yo también Tuve MySpace Pero quiero saber ¿Qué música tú le ponías? Dame dos temas Que tú le ponías A tu MySpace Como Mamichi Puerto Ricensis Que eres No me acuerdo Te tienes que acordar Te tienes que acordar Porque tú hacías fotos En Blink Y toda esa pendejadita Con los escarchitos Y brillo ¿Te acuerdas? A cantar cutre Diablo En serio Tú me vas a hacer a mí A hacer research A esta hora Empezar a empezar No Mamá oso Mamá oso Mamá oso Enviarle un poco de material Al bebé Que está necesitado Un poco de material No No Eso Mándame unas fotos De Blinky Era Blinky Qué sé yo Que las fotos Parpadeaban Y salían en cachita Mándame eso ¿Dónde hice? Ay diablo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Toda una mamichi Una mamichi Oye esto está caro Ay Dios mío Oye hemos estado vacilando Hemos hablado de anécdotas MySpace todavía ¿Se puede buscar algo? ¿Se puede encontrar algo? De verdad que Ni sé Hace muchos años Yo busqué Pero no me acuerdo Ni mi contraseña Allá Eh 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 Como 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 toda una mamichi Puerto Ricenshi Buscamos Dale ahí a ver qué sale Que no va a salir Yucachana Ahí o algo Que no salga algo ahí Como extraño En imágenes En imágenes Que Porque es una canción De raquetón A ver si sale una foto De Sheila por ahí Una foto Clandestinaje A ver A ver si Si la nena Si la nena Dejó algo Algo para Para la historia Yo creo que no dejó nada Esta borró todo Borró todo Borró todo Antes de caer ahí Pone 16 Si llega a ser una foto tuya Es que yo te destrozo La vida aquí Tacho Tú has limpiado Tu pasado bien duro Tienes todo eso guardado Mamá oso Mamá oso Saca esos álbumes Lleno de polvo Lleno de polvo Que Es más Espérate Déjame Vamos a buscar algo Por aquí Rápido Nego Vas a buscar nada De la mamí Si por el Tericente Por aquí La vida Chena Estás borrando lo que enviaste Sheila Estás borrando lo que enviaste Estás borrando lo que enviaste Lari Lari Te voy a enviar algo rápido ahí No Dios mío ¿Qué vas a Mira ya Ya se supone que Acabemos Acabamos con esto Pero antes de acabar con esto Mañana Mañana Antes de acabar con esto Mañana madruga Sheila Tú nos has dicho ¿De quién es esa camisa tan linda Que tú tienes hoy? En lo que Lari va acomodando el video No voy a decir nada Bueno De Yegelia ¿De quién? No voy a decir nada De Yegelia Bueno Seguimos Regguete activo Así que voy a dejar parte De lo que va a ser el documental Que lo estoy preparando ahora El documental De Amor en el Cacerío 2 Que va a ser distribuido Por la Curbita Videoclub También lo vamos a transmitir En Netflix Pero vamos a tenerlo primero En la Curbita Videoclub Así que vas a la aplicación Del Malpi Pero antes que te vayas No te vayas Que esto se pone Re que te rico Y cerramos Mira ya las personas Se van a dormir Mejor todavía Porque son pocos Los que van a ver esto Pero yo hago un recap Y lo publico más tarde Mañana No Ay Dios La tienes re viebecito No, no Pero primero déjame ver Para prepararme mentalmente No, no, no Me preparé mentalmente Dame un break Que estoy descargando No Pero espérate Pero puedo partir Que el frío es flado Que yo quiero ver ¿Por qué yo? Tú lo puedes ver Tú lo puedes ver Mamich Mamich Yo quiero ver Vamos, vamos Deja que usted vea la ración ¿Viste por qué me tienes nerviosa? Sabía que esto iba a llegar Todos vamos a ver Te queremos Che No importa tu pasado Eres parte de nuestra cutreza Eso está en tu ADN Mi amor Está en tu ADN No lo puedes evitar No, pero no jodas así Pero no es malo Manda el menos malo Así que te podré imaginar El menos malo ¿Pero qué te enviaste? Deja que tú lo veas Una foto o un video El perro intenso Acaba de comenzar No, no, no No se lo voy a dejar Para el documental Porque ahí es que vamos A enganchar al público Como tal Ay mami Que todo era Así que Yo, yo Mami Yo te Yo te amo Hay que amarte Es que si no fuera pecado Ay Dios mío Que estamos listos Pero no, no Pero espérate Déjame Así que déjame primero Ponerle a Sheila Y entonces Usted va a ver La relación de Sheila Y luego lo volvemos A poner otra vez Así que Damos ahí caballeros No No Ah, no Se comió todo el bizcocho No, no Ya se acabó Eso es lo que dura Cortito, cortito Dura mal Lo que pasa es que Que yo pare ahí Ah, ok Lo para ti ahí Lo para ti Entonces Bueno, pues Aquí Ponte 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 en primer plano Para entonces Hacer un intro ahí Para despedirnos Para despedirnos Está bajo Un perro elefante De mierda ese Ay, yo me voy a ir Ok, estamos aquí Estamos aquí Bueno, los voy a dejar Con lo que es Eh El Una enseñanza Para todos los jóvenes Es Si usted no sabe beber No beba ¿Y saben por qué? Porque le pasa lo siguiente Larry Bueno, mi gente Aquí les presentamos Un video de Una nueva influencer Que está en las redes Que dicen La come bizcocho Así que Con esto Nos estamos yendo Pero Chegate esto Chegate Sama y caballero Después de un par De Con Miren Cómo termina La baby Defraudando Desfraudando Desfraudando De Barranquita Desfraudando A los de León Desfraudando A la Kunlay Sirivilla que entendió que tú sabías beber Sheila, antes de irnos dile al público cuántas curlayas había en tu sistema para llegar a ese nivel de que estabas dormida ahí pero muerta, porque yo no sé si tú realmente dormiste varios días después de eso habla claro mami, habla claro mami defraudando a Sirivillo no me acuerdo Angelita, ahí pasado oscuro, todos tenemos un pasado oscuro Sheila, te amamos como quieras, aunque cojas una jumeta así de siete para el cojón y termines tirado en una mesa, somos muchos los que han terminado en una mesa, yo terminé antier, ya viejo, con 34 años, terminé tirado en una ducha a una hora y media pensando si después iba a sobrevivir por culpa de Malpica Malpica yo lo vi orando encima un bajo, doble 18 lo vi orando también el lunes, orando mira, pidiendo a Dios que lo sacara de ahí donde estaba así que todos hemos tenido estos momentos de arrastramiento pero... por favor, digo públicamente si alguien tiene algún video de Diana Alamoso en esa índole nos la pueden hacer llegar elmasgufiado arroba gmail.com que pueden hacer aquí por Facebook en confianza, que esto tiene que seguir defraudándola baby yo no sé de dónde tú sacas toda esa cosa Sirivilla, ¿quién te dijo que tú sabías beber Sirivilla? Sirivilla yo le dije ¿Quién te dijo que tú sabías beber Sirivilla? bueno, yo me voy despidiendo ya tú sabes gente que Malpica tiene que ir a janguear así que me despido con este aplauso los dejo con las imágenes de Sheila y será hasta el próximo jueves chequeamos gracias